Por el martillo rato, por un limpio futuro, con el martillo dan son compañeros, que somos más que uno. Invencible, un gigante, buen amigo, un gran padre, con su pueblo responsable, nuestro eterno comandante. Y es que tú gustosamente, regalaste tu energía, y aunque no pueda tocarte, vienes vivo todavía. Invencible, comandante, imposible, olvidarte. Invencible, comandante, nuestro libre, nuestro gigante. Gracias por todo el amor que regalaste. Comandante, comandante. Gracias por todo el amor que regalaste. Comandante, comandante. Gracias por todo el amor. Aún me parece mentira, pasa el tiempo que agiganta tu recuerdo, tus dos manos extendidas al servicio de este pueblo. Esperanza en tu mirada no se puede volar, esa energía incansable con ese amante ayudar. A la exigencia del pueblo fue que te hiciste sensible, ayudando al mar desvalido, para hacer tu sueño posible. Increíble, 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 increíble. Increíble, comandante, no hay batalla perdida. Eres invencible, pues al pueblo le entregaste tu vida. Y es que tú gustosamente, regalaste tu energía, y aunque no pueda tocarte, vienes vivo todavía. Invencible, comandante, imposible, olvidarte. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante. Invencible, gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante, gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante, gracias por todo el amor. Invencible. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante, gracias por todo el amor. Invencible. Invencible. Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes. Aplausos. Aplausos. Buena, 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 buena noche. Bienvenido a su programa 230 de Con el Mazo. Con el Mazo. Con el Mazo. Y vamos a ponerle la etiqueta de una vez antes de decidir dónde estamos. Numeral, soy chavista, defiendo mi patria. Numeral, soy chavista, defiendo mi patria. No se me adelante, pero tampoco se me atrase. Numeral, soy chavista, defiendo mi patria. Numeral, soy chavista, defiendo mi patria. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver dónde estamos, pues. Ahí se adivina. Vamos a ver dónde estamos. Ahora vamos. Vamos a ver qué. Hasta nächste mañana. Estadio Santiago. Aplausos. Muchas gracias. Estadio Santiago. Primo de día. Cuando hay una noche, No hace formationsa. Que cu confiar las ochoYa No hace muchísima. Cuando hay una noche. Veamos tu, Ni caté. ¡Gracias! 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 Ah, ¿dónde estamos? ¡Gracias! ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Numeral soy chavista! ¡Es unidad! ¡Numeral soy chavista! ¡Es unidad! ¡Estamos en Mérida! ¡Mérida, Mérida, 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 Mérida! Gracias. En verdad teníamos tiempo que no veníamos para acá. ¿Cuánto? Como año y medio, ¿verdad? ¡No, no, 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 no. ¡Numeral soy chavista! ¡Es unidad! ¡Numeral soy chavista! ¡Es unidad! Aquí estamos con nuestro hermano camarada Jason Guzmán, protector del Estado de América. Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para los Estados, Mérida y Trujillo. Y estamos aquí en Mérida, ¿verdad? Uno llega a este Estado y se va cargando de... ¡PCRP! 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 Y se va cargando de la gente amable, cariñosa, trabajadora. ¡Qué vida Mérida! Su programa Su programa con el mazo dando Número 230 Numeral Numeral ¿Dónde estoy? Numeral Numeral ¿Soy chavista? ¡Es el Olimpática! Numeral ¿Soy chavista? ¡Es el Olimpática! Estamos en Mérida Pero estamos en diciembre ¿En diciembre se escucha? ¡Mérida! Estamos en noviembre Seguro que los escuarios van a decir Ya llegamos a diciembre Para nosotros Enero es diciembre Marzo es diciembre Abril es diciembre Julio es diciembre Porque siempre andamos alegres ¡Vamos a escuchar Gaita! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. Aquí está Christopher y aquí está Fabricio, que también nos está visitando. Y en verdad nos sentimos orgullosos de este venezolano que anda en el mundo y se acuerda de su patria siempre, siempre, como buen venezolano, como buen hijo de esta patria hermosa. Gracias por las alegrías, José. Antes le decían Bolivita, ahora le dicen José Petro Uzcategui. José Bolivita Uzcategui, de verdad, orgullo para la juventud venezolana. Orgullo para nuestro pueblo. Gracias por estar aquí acompañándonos, hermanos. Gracias. ¡Numeral soy chavista! ¡Que pienso mi patria! ¡Numeral soy chavista! ¡Que pienso mi patria! ¿Vamos a escuchar otra canción, pues? ¿Sí? ¿O no? ¡Sí! ¡Ándele! Cuando el puente no existía, el lago quería cruzar, te podías embargar en un berrino cheiría. Te mimbreran las sillitas, donde hacías el recorrido, te tomabas tranquilito una espumosa frita. Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. De reales y vais a pie, y cinco bolos en carro. Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. De reales y vais a pie, y cinco bolos en carro. Y fue el puente sobre el lago, maguesoso y colosal, el que puso puntao final a ese transporte añorador. Era un barco petrolero, se estrelló contra el coloso, dándole paso por Soso al ferry, Maracaibo, pero sale de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. ¿De cuánto cuesta el ferry? De reales y vais a pie, y cinco bolos en carro. ¡Bien! Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. De reales y vais a pie, y cinco bolos en carro. ¡Eba! La colaron de cerfero, pa' Maracaibo llegar, enfermo me hice pasar y me pusieron primero. Ahora déjeme que le cuente que entre cada travesía pude ver cómo crecía en el lago nuestro puente. Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. ¡Tres reales y vais a pie, y cinco bolos en carro! Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. ¡Tres reales y vais a pie, y cinco bolos en carro! ¡Numeral soy chavista! ¡Numeral soy chavista! ¡Tres reales y vais a pie, y cinco bolos en carro! ¡En Cácero, y europeo en va! Estoy extremadamente feliz, contento de estar aquí en el suelo merideño. Decía que teníamos la última vez, lo hicimos en el teleférico, en el teleférico. Y nuestro vicepresidente del partido, en verdad tiene como un mes, más de un mes, como un año. Vamos a hacer programa, vamos a hacer programa, vamos a hacer programa. Y aquí estamos en Mérida y les agradezco las atenciones, lleno de cariño, de amor, de este hermoso pueblo. Y estamos en Mérida, pero podemos ir para Casalui, va. ¿Podemos ir para Casalui? Vamos para Casalui, ve. Vamos todo pa' que Luisa, ya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Vamos todo pa' que Luisa, ya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Tiene un viejo mostrador, ratones y telaraña, poco arroz y mucha caña, que a la esquina da el sabor. Tiene un viejo mostrador, ratones y telaraña, poco arroz y mucha caña, que a la esquina da el sabor. Vamos todo pa' que Luisa, ya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Frita. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Vamos todo pa' que Luisa, ya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Tiene un viejo mostrador, ratones y telaraña, poco arroz y mucha caña, que a la esquina da el sabor. Tiene un viejo mostrador, ratones y telaraña, poco arroz y mucha caña, que a la esquina da el sabor. Vamos todo pa' que Luisa, ya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Pa' que Luisa, pa' que Luisa. Vamos todo pa' que Luisa, ya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Pa' que Luisa, ya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Pa' que Luisa, ya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Y de ahí te va infeliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Sargento Mayor de Tercera, Jesús Molina, en la guira. Sargento Mayor de Tercera, Fabio Núñez, Furruco. Sargento Mayor de Tercera, Jorge Guerrero, en el trombón. Sargento Primero, Carlos Mesa, Timbalero. Sargento Segundo, Eiyuri Pérez, Coro. Sargento Segundo, Laurio Osorio, Coro. Sargento Segundo, Leicar Paredes, Pianista. Sargento Segundo, Carlos Montero, Conguero. Sargento Segundo, Roimán Angulo, Bajo Eléctrico. Sargento Segundo, Brian Monsalve, Cuatro y Cantante. Sargento Segundo, Carlos Tilano, Tambor y Cantante. Lo acompañan Carlos Riera, Cantante. Jormán Tilano Guira y Jesús Juscategui, Cantante. Agrupación Paramero de la Gaita. Paramero de la Gaita. Primero en la Montaña. Primero en la Montaña. Pioneros. Primero en la Montaña. Así es, mística. Mística. Primero en la Montaña a la cima con valor. Ah, ya hizo como que es la milicia. Siéntese, por favor. Gracias, hermano. Numeral. Soy chavista. ¡Eso, Ignacia! Numeral. Soy chavista. ¡Eso, Ignacia! Primero de noviembre de mil... Efemérides. Primero de noviembre del año 1961. Hace 56 años es asesinada la joven revolucionaria Libia Goberné, estudiante... ¿Ah? 57 años. Claro, claro. Claro, claro. Estudiante de psicología y militante del Partido Comunista de Venezuela. Se opuso a la represión que desde un primer momento cuando fue asesinado... Ya va. Se opuso a la represión que desde un primer momento era política del gobierno. El gobierno de Rómulo Betancur, cuando fue asesinada, solo contaba con 20 añitos. 20 años. Una muchacha, una joven, una niña de 20 años, llena de sueños, asesinada por el gobierno de Rómulo Betancur. Y hoy todavía ellos hablan de derechos humanos. Derechos humanos. Hay un Twitter por ahí que lo voy a... y lo voy a comparar con esto. No, que ellos no tenían sede de persecución. No, no tenían sede porque se estaban tomando todo. Asesinaban a la gente, la perseguían, la desaparecían. No tenían sede porque estaban saciados de odio. Se habían consumido toda la violencia que podían ellos. 1 de septiembre de 2018. Perdón, de noviembre. Se cumplen 49 meses del asesinato del joven Robert Serra por parte de la violencia y del odio fascista de la derecha venezolana. 4 de noviembre de 2005, hace 13 años, se realiza la cumbre de las Américas en Argentina, Mar del Plata, donde el comandante supremo Hugo Chávez, junto a Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, lograban derrocar la intención de Estados Unidos de incorporar a los pueblos de América Latina al área de libre comercio de las Américas Alca. Ese día le dijeron, alca, al carajo. Es verdad que no puedo decir groserías en este programa, perdón. Un exquisito de la izquierda, esa exquisita. Yo también te amo. Esos exquisitos de la izquierda escriben. Este, bueno, yo veo el programa solo para entrarme de algunas cositas. Porque es insoportable las groserías, no sé qué, insultan a uno, pero ven el programa. Eso es lo que yo quiero que vean el programa. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Estoy cumpliendo con mi objetivo. 4 de noviembre de 2011. Hace 7 años es asesinado Alfonso Cano, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y conocido como el arquitecto de la paz. Cano, cuyo nombre de pila era Guillermo León Sáez Vargas, fue abatido en Suárez, Cauca, en el marco de la Operación Odiseo. Dijo en alguna ocasión, aquí nadie está milanado. Estamos absolutamente llenos de moral combatiente. 5 de noviembre de 1568. Hace 450 años es asesinado el gran jefe de los pueblos originarios de nuestro territorio, el heroico guerrero cacique Huaycaipuro, quien libró numerosas batallas contra los conquistadores españoles. El 8 de diciembre de 2001, los restos simbólicos del cacique Huaycaipuro fueron trasladados al Panteón Nacional, junto a todos los héroes de nuestra patria. El 5 de noviembre de 2018, 68 meses de la siembra de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. 6 de noviembre de 1984, hace 34 años, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó las elecciones presidenciales en Nicaragua, obteniendo el triunfo, el líder revolucionario Daniel Ortega, quien se impuso por un amplio margen de votos, 67%. ¡Que viva! ¡Que viva! El 6 de noviembre de 1971, hace 47 años, el Comandante Supremo Hugo Chávez recibe la daga de cadete de la Academia Militar de Venezuela, dando nacimiento a la epopeya patriótica de quien se convertiría en líder de la mayor revolución del siglo XXI, que hoy sigue guiada por su espíritu incansable y combativo. Además, ayer se hizo el acto y se incorporaron como cadetes, muchachas y muchachos, 1844 nuevos cadetes que Dios mediante dentro de cuatro años, un 5 de julio, estarán graduándose como oficiales, mujeres y hombres, de la patria de Bolívar. Y debo decir, quien no lo haya visto o no lo haya escuchado, búsquelo. El discurso de nuestro General en Jefe, Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Yo hoy le escribí a Padrino, ¿no? Y hablé con él. En verdad, ese discurso llena de orgullo. A mí, en lo personal, me llena de orgullo. Ver al Ministro de la Defensa, al Ministro de Defensa de nuestra patria, hablándole a los cadetes. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Yo entré a la Academia Militar en el año 83 y nos fuimos investidos de cadetes en noviembre también. Creo que fue el 21 de noviembre, nuestra investidura. Creo. Antes eran separadas las... Cada escuela lo hacía en fechas distintas. Ministro de la Defensa, hablarle a los cadetes de Bolívar, de amor por la patria, de defender nuestra patria ante cualquier ataque. Esa no existía. No, 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 no. No, no. Nunca. Es la única imagen que recuerdo, de verdad se los digo. Un día que entramos a la Academia, Ocho Antic, Fernando Ocho Antic, Coronel, dándonos una locución y lo que nos dijo que lo importante era ascender. Más nada. Que él era el último de su promoción, pero había ascendido. Y que eso era lo más importante. Entonces cuando nosotros escuchamos, hoy a Vladimir Padrino dándole una arenga a los nuevos soldados, pero además hablándole al país y a toda nuestra Fuerza Armada, hoy cuando la derecha trata de utilizar hechos que han ocurrido para dividir a nuestra Fuerza Armada. Está muy equivocada nuestra Fuerza Armada. Hoy está cada día más unida. Sólidamente unida. Gracias, Vladimir Padrino, por esas extraordinarias palabras. Gracias, querido hermano. Yo tuve la suerte de conocer a Vladimir Padrino López en la Academia Militar. Era mi compañía, segunda compañía. En el año 83 era el Férez. Es el mismo Vladimir Padrino del año 83. Un extraordinario ser humano, un extraordinario militar y una persona con una ética de la justicia. Ética de la justicia. Saber cuándo y cómo. Vladimir Padrino. Hoy es nuestro Ministro de la Defensa y en verdad debemos sentirnos orgullosos de tener un Ministro de la Defensa como Vladimir Padrino López. En lo personal me siento orgulloso. 7 de noviembre de 1917, hace 101 años, la Revolución Bolchevique tomó el cielo por asalto. El Congreso de los Sovies, Consejo de toda Rusia, declaró disuelto el gobierno de Alexander Kerensky y el triunfo de la Revolución de Octubre y designó a Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenín, líder del Partido Bolchevique, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Cumplió años el 3 de noviembre Carmen Meléndez. Carmen Teresa, nuestra gobernadora del Estado Lara. Numeral, soy chavista. Numeral, soy chavista. González López, cumpleaños también en estos días. González López. ¿Quién? ¿Quién? Ese tema será tratado a profundidad en este programa. Ese tema... Pero es que Magallanes no se acuerda que el fin de semana no fue que jugó con la Guaira. ¿Quién fue lo que pasó ahí? ¿Ah? Mary Mandolado, no me hagas hablar porque te tengo una y dos. ¿Ah? Miren. Ahora vamos a hablar de béisbol. Ahorita vamos a hablar de béisbol. Numeral, soy chavista. ¡Ese es un padre! Numeral, soy chavista. ¡Ese es un padre! Usted puede ser Caracas, de Magallanes, de La Guaira, de los Tigres, del Zulio, de Cardenales, de Bravo, de Caribe, de los Tigres, pero tiene que defender esta patria. ¡Sí! ¡Sí! Si usted es patriota, tiene que defender y amar esta patria. Digo esto, digo esto por los ataques que vienen, ¿no? Todo es un plan. El imperialismo no da puntada sin dedal. Claro, tiene mucho poder, ¿ves? Mediático, poder comunicacional, plata, recursos, compran conciencia. Y esta semana nosotros fuimos, bueno, sorprendidos. Un hecho ocurrido en el Estado de Amazonas. Murieron tres compañeros de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a su familia, a sus esposas, hijos, padres, madres, hermanos. Nuestras palabras de condolencia a los oficiales, a los soldados, a los guardias nacionales, en todos sus grados, nuestras palabras de condolencia y acompañamiento en el dolor. Porque a nosotros nos duele cada soldado de esta patria. Quienes hace dos años aplaudían cuando un francotirador le disparaba a un guardia nacional, hoy salen hipócritamente a decir que sienten dolor por lo que está ocurriendo. Hipócritas. Absolutamente hipócritas. A ellos que han atacado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que nos han acusado de mil barbaridades. De mil barbaridades. Inventan cualquier cantidad de mentiras y se las llevan al mundo. La prueba está cada vez que declaran violaciones de los derechos humanos. Bueno, ¿qué hacen ellos? Inventan y ponen mentiras en una carpeta y las llevan por el mundo y las entregan y los incautos de afuera no solo se creen esa mentira sino que les dan plata por engañarlo. O sea, cada engaño vale plata. Vienen ahora a decir que están muy afligidos por lo que le pasó a los guardias nacionales. Mentira. Están afligidos nada. Están felices porque ellos utilizan cada cosa de esas para dividir. Y viene el casquillo. No, que fue el ELN. Vamos a escuchar. Yo voy a pasar unas palabras aquí de nuestro general en jefe Vladimir Padrino. Que si fue tal. Ya ellos de una vez tenían todo listo para montar la noticia mundial. Pero eso no es de ahora. Eso viene, eso tiene como se llama un secuencial de hechos. Desde que John Bolton declaró por allá que si el oro venezolano no iban a permitir que nosotros explotáramos el oro venezolano en Estados Unidos no va a permitir que Venezuela explote el oro venezolano. ¿Y quién lo va a explotar? Ah, ellos sí lo explotaron durante años. ¿Saben cómo? Metieron, años no, siglos. Y se llevaron el oro de aquí a Venezuela. Y lo último que hicieron fue meter a aquellos señores misioneros de las nuevas tribus que se llevaban el oro en avionetas sin ningún tipo de control. Ah, no, en las nuevas tribus, por favor. Misioneros, aquí están. Los mormones, aquí están, lléveselos. Y nadie los paraba. Tenían acuerdos con los gobiernos de turno para desangrar a Venezuela. Después declaró Donald Trump y firmó una orden ejecutiva comparando la explotación del oro en Venezuela con los diamantes de sangre. Las guerras que ellos mismos han creado en el mundo con el tema de los diamantes y las muertes. Entonces declaran ilegal la explotación de nuestro oro. Ah, faltaba la guinda de la torta. ¿Cómo hacemos para que esto se vea en verdad como nosotros estamos diciendo? Un hecho de violencia de esta naturaleza. El embajador de Colombia en la OEA, señor Santos, declaró que el ELN lo financiaba y lo mantenía el gobierno de Venezuela. Lo declaró. ¿Quién? ¿Dónde se creó el ELN? ¿Aquí en Venezuela? No, en Colombia. No solo el ELN, la FARC y los grupos paramilitares que azotan a Venezuela son de allá, de Colombia. ¿Por qué? Por la violencia que hay en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque desde que mataron a Gaitán la oligarquía colombiana dijo, bueno, llegamos al poder y aquí no salimos más nunca. se hicieron fuertes. Ahora vienen a nosotros a acusarnos. Dijo este señor, no habían pasado tres minutos del hecho cuando ya Julio Borges decía que era el ELN y ellos tenían el plan de lo que estaba ocurriendo. No importa, no importa que eso esté en un momento de investigación. No importa, eso no importa. Ya ellos crean la matriz. Nosotros lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. La violencia que hay aquí en Venezuela viene de Colombia. Eso que ocurrió en Amazonas viene de Colombia y es parte del plan para tratar de generar situaciones en Venezuela de disturbios, de desestabilización y ellos hacer lo que han querido hacer siempre, invadir Venezuela. Aprovecharse. Yo le pido a nuestros hermanos de la Fuerza Armada, como le dijo nuestro hermano general en jefe, no caigamos en provocaciones. Mucha prudencia al actuar, mucha sabiduría. Piensen que haría Chávez. Pensemos que haría Chávez y ahí vamos a encontrar la razón de esto. Nuestro hermano presidente, ¿cómo actuar? Nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro, ha ordenado una investigación a fondo. Ha ordenado una investigación a fondo. Ah, porque es que ese día hubo una operación donde se capturó a una persona. Esa es una operación limpia, ahí no hubo novedad de ningún tipo. El ataque fue posterior a eso. Fue posterior a eso. La persona fue, esa persona no, fueron capturados varios, porque son nueve. Esa operación fue absolutamente limpia, ejecutada. Luego vino el ataque, luego. Ellos tratan de vincular una cosa con la otra. Se van a quedar con las ganas. No van a poder con la moral de nuestra Fuerza Armada. No van a poder con la dignidad de nuestros soldados y soldadas. No van a poder con la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Numeral, soy chavista, que es nuestra patria. Numeral, soy chavista, que es nuestra patria. Defendemos nuestra patria. Vamos a ver qué tiene esta cartelera. Yo le propongo que no salgamos como el 13, salgamos el mismo 11. El mismo 11. No le demos chance de que se instalen ni un día, ni un minuto. Si salen con un 11, le aplicamos un 11, pero automático. Automático no, sincrónico y con mocha. Vamos a ver qué dice la cartelera. Ataques constantes de los lacayos al imperio. Freedom House señala a Venezuela como uno de los países con menos libertad en Internet. Estamos incomunicados, pues, según Freedom House. Quizás, quizás, a ellos les interesa es que las redes sirvan para montar noticias falsas. para notar, para montar informaciones tendenciosas que convierten en virales, que convierten en, en, como que, quisieran ellos, en hechos reales. Los feinios, después que la cosa sale, ¿quién la echa para atrás? Después que el agua está vertida, ¿quién la recoge? Sin daños. No hay manera. Entonces, ellos lanzan su, su opinión, lanzan su matriz y la convierten en noticia. Así cuántos daños nos han hecho. Lo triste de eso no es que lo hagan, sino que a veces hay gente nuestra que se cree esa matriz. Eso es lo más triste. Gente nuestra que termina diciendo ¿será verdad que ocurrió tal o cual cosa? Si usted lo ve en el pitazo, en la patilla, en el nacional, tenga la seguridad que eso es falso. Es falso. Que es mentira. Que todo está montado bajo intereses de grupo. Seguimos aquí. Políticos venezolanos en el exilio apoyaron sanciones de Estados Unidos a Maduro. Insiste el nazi o NAL que las sanciones son a Maduro, que las sanciones no son a nuestro pueblo. Que las sanciones no tienen que ver con que para nosotros poder comprar medicinas en el mundo tenemos que tocar mil puertas. Mil puertas tenemos que tocar. Para comprar alimentos tenemos que tocar mil puertas y puertos. Y ellos hacen todo lo posible para sancionar a nuestro pueblo todos los días. Si usted va a comprar una medicina y no lo consigue, aquí tiene dos culpables. Carlos Vecchio y este es David Molaski. Ahí tiene dos. Pero si quiere buscar más, búsquese a Ledesma, búsquese a Julio Borges, búsquese a María Corina, búsquese a Caprile, búsquese a Leopoldo, a la señora Tintori, búsquese a Florido, búsquese a Ramos Aluc, búsquese a todos ellos, que ellos son los que están apostando a que Venezuela sea bloqueada porque creen que así nos van a rendir. No nos conocen. No nos conocen. ¡Numeral! ¡Soy chavista! ¡Es un patria! ¡Numeral! ¡Soy chavista! ¡Es un patria! Inglaterra, BBC. Miren cómo trabajan esto. Jair Bolsonaro, las sorprendentes semejanzas entre el Brasil que eligió al nuevo presidente y la Venezuela que escogió a Hugo Chávez hace 20 años. ¿Quieren asimilar a un fascista a Hugo Chávez? Esto es el ataque de todos los días contra nuestro comandante Hugo Chávez. Contra nuestro comandante Hugo Chávez. Todos los días. Todos los días. Ataques. ¿Cómo les duele Hugo Chávez? Aún a pesar que no lo tenemos todos los días con nosotros. Yo veo. Miren. Escuchen. Yo veo inclusive portales desinformados, evidentemente. La enfermera de Hugo Chávez. Esa señora no era enfermera de Hugo Chávez. Esa señora se robó unos reales siendo tesorera. Y ahí es donde debe salir la noticia. Ella no estaba con Hugo Chávez cuando mi comandante Chávez estaba en su cama en los meses de su enfermedad. No señor. Yo estaba ahí y ella no estaba ahí. Tenía más de un año y pico que había sido designada tesorera y en la tesorería defraudó la confianza del comandante Hugo Chávez y se dedicó a hacer negocios. Ah, ponen la enfermera de Hugo Chávez hasta Rusia Today lo puso en estos días. ¿Cómo es eso? Ella no estaba ejerciendo. Ella no se enriqueció siendo enfermera de Hugo Chávez. No. Ella se enriqueció primero porque es corrupta y segundo cuando fue tesorera de la República que son dos cosas totalmente distintas. Y cuando mi comandante estaba enferma ella no estaba al lado. Enfermo ella no estaba al lado. Nunca estuvo ahí al lado en los días ni siquiera en el año final de la salud de mi comandante Chávez. Pero así monta un expediente. Ahora un fascista un facho como Bolsonaro quieren decir que se parece al comandante Chávez. Inclusive usted lee la nota comienza a decir ¿Qué paracaidista fue electo presidente oficial de paracaidismo fue electo presidente en un país suramericano? La respuesta va a sorprender Hugo Chávez y Bolsonaro. Tratan de asimilarlo pero es para borrarnos a Chávez y que el mundo crea que Chávez es parecido al fascismo. No vale nuestro Chávez es un ser humano extraordinario y nuestro Chávez nos llena de orgullo como un humanista absoluto. Absoluto. Numeral ¿Soy chavista? Es un humanista. Numeral ¿Soy chavista? Es un humanista. La Casa Blanca no apaciguará a déspotas y prepara nuevas sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua lo dice el señor John Bolton. Los déspotas. Por cierto hubo elecciones en Estados Unidos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué dijeron aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dijeron aquí cuando la elección del 2015? que la derecha obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue el titular? Derrotado Maduro. ¿Cuál fue el titular? Derrotada la revolución. Bueno, ayer fueron las elecciones. Los demócratas que al final es lo mismo que los republicanos le arrebataron la Cámara de Representantes al señor Donald Tronga donde ellos tenían mayoría. No. Usted ve a la patilla titulando se fortalece Tronga a pesar de la derrota. Le quitaron la Cámara de Representantes ya no tiene control de ella. Perdió siete gobernaciones donde ganó él. Ese pueblo de Estados Unidos algún día va a despertar. Inclusive fíjense ganaron algunos representantes y algunas que han proclamado ser militantes socialistas. Y ganaron en Estados Unidos. Ganaron en Estados Unidos. El nazi Onal Mike Pence regresemos la democracia a Venezuela. Ahora quisiera Estados Unidos tener la democracia que hay en Venezuela. Quisieran el mundo. Pregúntenle. Aquí aquí no hay cuento. Usted va a una elección y usted saca más votos que el otro. Usted ganó. En Estados Unidos nadie sabe cómo fue esa elección de ayer. Nadie. Usted le pregunte en el mundo ni los norteamericanos. Tienen claro cómo son las elecciones allá. No, ellos no saben nada. Ellos van a votar como una máquina. Pregúntenle a Europa si alguien puede explicar cómo son las elecciones de Estados Unidos. Nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque ahí no gobiernan en verdad ni republicanos ni demócratas sino que gobiernan los grandes grupos empresariales. Grandes empresarios constructores de armas de energía empresarios de energía son los que gobiernan en Estados Unidos. Donald Trump si los demócratas ganan en el Senado impondrán el socialismo de Venezuela. Ojalá ganaran en el Senado de Estados Unidos verdaderos socialistas. No demócratas socialistas. Son dos cosas distintas. Colombia Venezuela Comisión Europea insiste que no hay condiciones para un diálogo en Venezuela y evalúa crear un grupo de contacto que será un grupo de contacto Dios me querido. Un grupo de contacto dicen desde Colombia no debe ser bueno. Guillermo Cochés ¿Quién es este Guillermo Cochés? ¿Alguien lo conoce? No lo vamos a nombrar aquí entonces porque nos puede dar una nos podemos empavar. Eduardo Bolsonaro propone unión regional junto a Estados Unidos para buscar una definitiva solución en Venezuela. Eduardo Bolsonaro es hijo del fascista mayor de Brasil. O sea que él debe ser un fascista bien formado. Quedó como diputado y en vez de preocuparse por ver cómo ayuda al pueblo de Brasil que tiene muchísimos problemas está preocupado de cómo acabar con Venezuela. John Bolton aseguró que Estados Unidos está tomando medidas directas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua consideradas las troicas de la tiranía. En verdad en verdad que Estados Unidos nos ubique a nosotros en esta situación tiene mucho que ver con que no nos hemos rendido. Yo me imagino aquí falta por ejemplo Bolivia Bolivia tampoco se ha rendido ni Evo Morales se ha rendido. Ellos que han destruido al mundo entero se atreven a llamar eje del mal Venezuela Nicaragua y Cuba y ellos han destruido al mundo entero. Oposición nefasta y dividida el universal el embajador de Colombia en Estados Unidos el mayor obstáculo para salir de Maduro es una oposición colapsada. No volverán no volverán una oposición colapsada María Corina Machado No vale déjeme que la nombre ella es chévere vale ella es chévere es chévere María Corina Machado Mira lo que queda allá de María Corina vean mete la luz allá un poquito vean lo que queda de María Corina vean ya ni el mazo la invita ahora lo de nosotros con Angelín yo lié invitada al mazo María Corina Machado alertó sobre peligros del falso diálogo y llamado a elecciones con su cara de amargada Claudio Fermín la vale Claudio Fermín nos ayuda yo le voy a poner aquí en esta cartelera Claudio Fermín se lo aseguro 13 puntos 14 puntos escuchen escuchen y ustedes dicen cuánto le ponemos la abstención además de inútil como herramienta de cambio político ha servido para dividir la oposición por ambas razones el gobierno la alienta por todos los medios aunque sus promotores sientan que es su bandera en verdad no nos está atacando a nosotros está atacando a la derecha le ponemos 10 ¿cuánto? 9 10 12 12 12 bueno por esto se puede transformar en un 0 facilito 10 10 Claudio Fermín vas bien muchachos estudia Delsa Solórzano ¿ustedes saben quién es esa señora aquí en Merida la conocen? no será mucho dale mucha bomba si yo la nombro en el programa ¿verdad? ahora no, no, no fuera de ranking fuera de ranking fuera de ranking numeral soy chavista numeral soy chavista este sí lo voy a leer porque quiero explicarlo Oliver Blanco Oliver Blanco es una especie de de jefe de prensa de Ramos Alú el pacto de punto fijo fue exitoso porque fundó las bases de la democracia civil en el país con amplitud con programa sin revanchismo y sin pretensiones hegemónicas aquí es donde yo digo no había sed de exterminio no que sepa haber de exterminio estaban saciados de matar gente asesinaron a más de 11 mil venezolanos y hay 3 mil todavía que no aparecen por ningún lado miren muchachos y muchachas los más jóvenes que están aquí aquí en Merida también creo que se practica o se practicaba antes que moría alguien en una casa y el velorio el velatorio lo hacían en la casa ellos mataban a un muchacho a una muchacha un campesino un estudiante los adecos estoy hablando con Ramo Jalú los mataban y en la noche cuando estaba la gente rezando el rosario llegaban los organismos de seguridad y se llevaban el cuerpo y lo desaparecían para meterle terror en el alma al pueblo para que nadie reclamara y para darle un mensaje a los familiares si usted hace si usted reclama le va a pasar lo que le pasó a su hijo a su hermano a su primo a su esposo así trabajaron en la cuarta república y viene este a decir que no había no había sed de exterminio que se va a ver si se tomaron todos se mataron al que les dio la gana sino de construcción en los padres de nuestra democracia los padres de la democracia Rómulo Betancur carajo apatrias crean falso positivo Rafael Poleo agente de la cuarta de la cuarta república no de cuarta de cuarta categoría el régimen tiene en la mano un paquete y un paquete sangriento con el asesinato de los guardias nacionales por sus aliados de la narco guerrilla por la declaración tan torpe de padrino el ruso se ve que no saben cómo manejar el caso ponte a creer el Poleo que no sabemos cómo manejar el caso Leonardo no, este Leonardo padrino un novelero novelero malo 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 María Corina una vez pero dos no ¿verdad? uno normalmente cuando tiene un mal sueño se despierta y ya no quiere volver a soñar con cosas malas Julio Borges puede decir lo que quiera pero tú es un asesino y un cobarde un cobarde es un asesino un asesino de niño miren de niño Julio Borges Julio Borges participó en el asesinato de un niño venezolano y huyó cobardemente huyó cobardemente y se fue para Colombia ¿por qué Julio Borges no está viviendo en España dándose la vida en España y decidió por Colombia? porque en España en España no lo que pasa es que en España lo estaban esperando porque ese niño era español ese niño era español y él anda huyendo desde el asesinato de un niño de nacionalidad española él participó en el asesinato de ese niño es un asesino y además un cobarde un cobarde miserable Julio Borges no debería nombrarlo más este programa pero sí Delsa Solorza no la padrita ay Delsa si estuviese hablando de petróleo sí porque ella de eso sí sabe de eso sí sabe el problema cuando se pone a declarar de todo ahora quiere declarar de la fuerza armada carajo es como una señora que es especialista militar porque el marido es militar el marido fue coronel fue coronel entonces ella es especialista así que si usted está casado con un médico usted también es especialista en medicina ataques al arco minero vicepresidente Mike Pence hoy Potus y John Bolton anunció nuevas sanciones contra la corrupción venezolana comenzando en el sector oro Estados Unidos sigue de pie con el pueblo venezolano que debe luchar por la comida y el refugio y contra el régimen déspota de Maduro restablezcamos la democracia Venezuela ahora la comida Mike Pence la comida ustedes que nos bloquean nos bloquean las comidas para nuestro pueblo y las medicinas y viene ahora a hablar que están luchando para ayudar a nuestro pueblo por lo menos por lo menos Bronfrey fue más más sincero que dijo que había que apretar más así nuestro pueblo sufriera las consecuencias y Belice Pacheco de Bautista el colmo del cinismo es Diosdado explicando por qué están sacando oro venezolano de manera ilegal admite entonces el delito cuando yo he admitido que nosotros estamos sacando oro ilegal este oro está en territorio venezolano y el único que lo puede explotar es el gobierno bolivariano con el presidente Nicolás Maduro como presidente dice escuchen esto dice que lo hacen para comprar alimentos y medicinas es verdad necesitamos dinero para comprar alimentos y medicinas nosotros no le estamos mintiendo a nadie y qué hace Estados Unidos aquí está MyPens sancionar para que no le compremos alimentos y medicinas a nuestro tiene razón y Belice te voy a poner 10 ¿no? 5 05 05 para que tenga derecho a reparación Américo desgracia amigo del fantasma Maduro nos amenaza de muerte en cadena nacional este si es bolsa un ridículo es lo que Maduro los amenaza de muerte este es el jefe de la mafia del oro en Guayana junto con Andrés Velázquez son los jefes de la mafia del oro y como ahora el Estado está asumiendo el control andan con esa chilladera porque a sus amigos bueno se les aplica ahora ley y listo pues ¿quiénes son sus amigos? una cantidad de malandros que ellos metieron en las minas tenían este caballero ¿cómo se llama eso? balsas ¿qué son? balsas para sacar oro y Andrés Velázquez y sus amigos y ahora andan chillando porque el gobierno nacional está reclamando lo que le pertenece a todos los venezolanos no a Américo de Gracia y a Velázquez sino a todos los venezolanos que es el oro de Venezuela Carlos Ortega muy cobarde Alfredo Ramos Alfredo Ramos Alfredo Ramos no era el que era alcalde de además de borracho ¿sí? alcalde de de Marquisimeto que interesante porque yo creo que él tiene una medida que le prohíbe participar en actividades políticas creo yo creo yo ojalá que esto sea se ha revisado por alguien Andrés Velázquez cero puntos este es muy chulo este es un chulo este se ha chupado a los adecuos a los copellanos a la revolución a los Estados Unidos a todo el mundo Andrés Velázquez los chauceros de la derecha pone el señor Donald Trump sanciones están comenzando o vienen sanciones vienen sanciones embajador de Colombia en Estados Unidos el ELN es una organización paramilitar del gobierno de Venezuela del gobierno o sea hay que ser bien caradura para decir algo ¿sí? por eso es que Colombia no va a obtener la paz yo creo que hasta Shakira salió en estos días pidiendo que le hablen con la verdad al pueblo Julio Borges anda comete un dulce asesino miren esto ya va esto si lo tengo que decir Delsa Solórzano y Juan Guaidó se enfrentaron con motorizados el Sevin parece que los vencieron parece que los vencieron estos son piratas vale todo para salir en televisión en un twitter en algo Lilian Tintory visitó al diputado Freddy Guevara no ha dejado de trabajar por la libertad tú sabes que digo yo aquí ¿por qué nadie saca una foto de Freddy Guevara? ¿no será que hace falta pedirle una fe de vida a la embajada de Chile aquí en Venezuela? para ver si el tipo está aquí en Venezuela porque ellos van hacen un show lo visitan pero no sale una foto de Freddy Guevara aquí en Venezuela ¿dónde andará Freddy Guevara? ¿dónde andará? ¿dónde andará? que es cómplice de la embajada de Chile aquí en Venezuela numeral soy chavista que es un patrio numeral soy chavista que es un patrio vamos con la que tiene 100 puntos Venezuela ha logrado pagar en 2018 1.500 millones de dólares a la petrolera rusa Rosnex Zeniac alcanzó una recaudación global de más de 25 millardos de soberanos de soberanos en octubre esto es lo que les arde ¿ve? esto es lo que les arde Venezuela contará anualmente con más de 5 mil millones de dólares de dólares en oro dice Nicolás Maduro numeral soy chavista que es un patrio numeral soy chavista que es un patrio 4 millones de petros ponen en marcha plan de ahorro en la plataforma patria será creado el centro internacional para la educación y descolonización de Venezuela misión barrio adentro ha brindado 872 millones de consultas al pueblo de manera gratuita vayan para Colombia vayan para Colombia a ver si eso pasa ya por eso es que los colombianos se vienen a París las colombianas se vienen a París para acá ¿verdad? para el Vigía para el Vigía un hospital de primera tiene 36 incubadoras ahí pero más del 10% de los partos ahí de los partos son de mujeres colombianas que vienen de Colombia viajan más de 180 kilómetros para venir a París aquí al Vigía ¿qué mantequilla Duque? gratis aquí no le cobran nada pero como nosotros no somos mala gente nosotros no sabemos nosotros sabemos de solidaridad sabemos de amistad de compañerismo de eso sí sabemos Fundación Infocentro alfabetizó tecnológicamente a más de 2 millones 267 mil 166 venezolanos Misión Robinson alfabetizado y graduado y graduado a 3 millones 86 mil 826 venezolanos que antes no sabían ni leer ni escribir llegó Hugo Chávez el comandante yo sí puedo con Fidel Castro y les abrió las ventanas de la esperanza a un montón de gente que ni cédula tenía porque no sabía leer ni escribir ingresos de 30 trenes en la línea 1 optimiza servicios del metro en Caracas Plan Vuelta a la Patria repatrió 187 venezolanos provenientes de Dominicana y Perú que dice la gran mayoría nos engañaron nos dijeron que allá todo era paz y felicidad nos dijeron que allá vamos a conseguir trabajo no compadre los quieren esclavizar los quieren esclavizar vénganse para acá para Venezuela a construir la patria de todos los venezolanos y de todas las venezolanas en paz en paz 1844 estudiantes de la Universidad Militar son investidos como cadetes numeral soy chavista que es mi patria numeral soy chavista que es mi patria gobierno bolivariano entregó escuelas para 500 estudiantes en el Vigía Jason Guzmán escribe en Twitter y dice con esta hermosa vivienda entregada en las manos de la familia Ramírez Toro llegamos a 79.725 viviendas adjudicadas en todo el Estado de Mérida vamos a seguir construyendo vamos a seguir trabajando construyendo y entregando viviendas dignas para nuestro pueblo gracias presidente Nicolás Maduro por cierto por cierto aquí en este Estado hay gobernador aquí en este Estado hay gobernador este fin de semana el domingo hay simulacro electoral debemos participar para las elecciones del 9 de diciembre vamos a elegir los concejales de los mujeres y hombres concejales y concejalas de todas las cámaras municipales del país la derecha unos dicen que no no le crean cuando dicen que no están participando compraron tarjetas de la oposición para inscribir sus candidatos nosotros llevamos un equipo completo completo el gran polo patriótico ahí vamos empujando al Partido Socialista Unido de Venezuela como la fuerza política más grande de esta patria ahí está nuestro candidato para el 9 de diciembre Ciudad Mérida los trabajos de recuperación del alumbrado público en la avenida Tulio Fuebre Cordero fueron culminados de manera rápida por la estadal Tromerca logrando en tiempo récord la activación de todo el sistema de luminarias aquí hay gobernador tampoco hay alcalde bueno por eso es fíjense escúcheme escúcheme por eso es ustedes dicen referéndum ahorita ese señor le va a entrar el pánico le va a entrar el miedo parejo bueno pero el pueblo que evalúe y vea no hay gobernador aquí en en el estado Mérida no hay gobernador en el estado Táchira no hay gobernador en el estado Anzuate hay menos y no hay gobernador ¿cuál otro le queda? ah y no hay esparta menos ahí sí es verdad que no hay gobernador entonces aquí tiene Jason Guzmán junto al pueblo que trabajar incansablemente con los constituyentes con las constituyentes con la fuerza armada nacional bolivariana a que las cosas de la revolución lleguen a cada rincón del estado Mérida en Mérida la incidencia delictiva disminuyó en 48,5% en comparación al año 2017 aclaro disminuyó pero la gobernación no tiene nada que ver con eso efectivos de la guardia nacional bolivariana del estado Falcón al servicio de la patria en el mes de octubre lograron trasladar más de 9 toneladas de alimentos de esta entidad para apoyar al pueblo afectado por las lluvias destruyeron pistas clandestinas y dos aeronaves inutilizadas para que las usaban para el narcotráfico esta madrugada guardia nacional bolivariana 31 de octubre en el sector del colorado municipio Mara efectivos de la guardia nacional del sur y durante patrullaje de seguridad detectaron 93.940 litros de gasolina para presunto contrabando de extracción los cuales procedieron a destruir los envases donde estaba almacenado el combustible y el combustible lo destruyen de una vez para que quede claro 93.000 y un solo golpe Venezuela recupera en dos días 40.000 litros de gasolina que iban a ser contrabandeados a Colombia guardia nacional incautó 157 panelas de cocaína con un peso de 163 kilogramos en Anzuategui lo hemos dicho nuestro territorio no es territorio de paso de tráfico de ninguna sustancia de droga producida allá en Colombia creo que Evo sacó un twitter en estos días protestando porque Estados Unidos decía que Bolivia no había ayudado quiere sancionar Estados Unidos a Bolivia por ahí comienza con la lucha contra el narcotráfico pero no decía en Colombia que produce el 63% de la droga del mundo no dice nada son sus socios y los cuidan allá los cultivos de droga los cuidan las bases militares es la única manera de explicar que hayan llegado este año a 216 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca pero no son 216 mil no 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 usted siembra maíz en una hectárea y usted sacó la cuenta y ahí le dio 3 mil 500 kilos por hectárea por hectárea usted dice necesita un mejor eh mejor semilla para aumentar el número de kilos por hectárea bueno ellos aumentaron a 216 mil hectáreas pero además aumentaron casi el 30% en la productividad por hectárea están consiguiendo mejor semilla para sembrar me imagino quien se las está dando porque el mayor consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos y el mayor productor de drogas del mundo es Colombia Colombia es un problema para el mundo ese si es un gran problema para el mundo aquí en Venezuela nosotros queremos jóvenes que sean estudiantes deportistas que sean soldados que sean maestros médicos ingenieros campesinos pescadores no queremos que nuestra juventud consuma drogas no por eso por aquí por Venezuela no le vamos a permitir que pasen ni un gramo de droga en dos meses vean esto Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó 3.500 kilos de clorhidrato de cocaína en el sur del lago ¿de dónde viene eso? Colombia de Colombia de la Colombia de Santos de Uribe de Pastrana de Pastrana de Duque que es lo mismo que decirle a Uribe de allá es donde viene la droga aquí no aquí no producimos droga numeral soy chavista que es mi patria numeral soy chavista que es mi patria egrimista Fabián Caicedo conquistó medalla de plata en Copa del Mundo pesista Vallenilla ganó bronce mundial de Turmenistán pesista Julio Mayor asumó dos medallas de bronce mundial de halterofilia por primera vez Venezuela obtiene tres medallas en un mundial mundial de mayores una joven yo le venía comentando a Melvin una joven ¿cómo es que se llama ella? que batió el récord mundial de levantamiento de pesa ahora abrigo el nombre para batió el récord mundial venezolanos Salvador Pérez y Ender Inciarte conquistaron el guante de oro la gente de las grandes ligas la gente de las grandes ligas están los peloteros están disgustados disgustados porque ahora se están eligiendo entregando los premios guantes de oro y que se yo le van a elegir el más valioso y en Estados Unidos están disgustados porque bueno hay peloteros que hicieron un gran esfuerzo pero hay otros que son como el Capitán Maravilla Capitán América esto no pueden perder con nadie entonces utilizan las estadísticas para meter al que no deben para que no lo gane otro sino la imagen del americano Mike Trot es bueno jugando pero hubo peloteros que lo hicieron mejor que él pero un rato y no lo meten ese mismo José Daniel Martínez por ejemplo así actúa el imperialismo no creen aquí que esto es mentira ese es el Capitán América es el sueño americano mira el tipo este es el campeón y hacen es más hacen estadísticas copia el carbón de la persona nunca alguien lo va a hacer mejor que él porque la estadística es de él pues eso es el béisbol de Estados Unidos sin embargo allá los venezolanos van sencillos y dan medio palo así como Bolivita Uzcategui se va a dar la vuelta al mundo como campeón mundial venezolano Daniel Ders alcanzó el podio en mundial de BMX estilo libre 2018 numeral soy chavista numeral soy chavista vamos a escuchar al comandante Chávez tengo unos videos buenos de Chávez muy buenos el Chávez el Chávez nuestro pues Chávez nuestro ¿quién? ¿qué? ¿qué? mi comandante Chávez si era magallanero pero es que la revolución es diversa Adán Adán es de la Guaira pero fíjense lo que ocurre en la Asamblea Nacional Constituyente yo no sé algo raro pasa ahí primera vicepresidenta Gladys Requena tiburón de la Guaira Tania Díaz segunda perdón segunda vicepresidenta Gladys Requena tiburones Tania Díaz primera vicepresidenta tiburones Diosdado Cabello humildemente tiburones Pedro Carreño jefe de la fracción tiburones Mero y Maldonado ya sepas somos los tiburones numeral soy chavista numeral soy chavista yo le voy a apelar a su buen corazón de todos ustedes nosotros tenemos ya 35 años que no ganamos si la Guaira gana ¿qué pasa? ¿qué malo pasa? nada nada hacemos una fiesta pero nos traemos la samba por toda Venezuela pero Caracas gana por ahí una gorra de la Guaira ¿dónde está? ¿dónde está? aquí yo buscándola por allá mira ustedes viven ganando dejen que la Guaira gane uno ¿vale? numeral soy chavista numeral soy chavista vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez ¿quién habrá visto? oye salvar un pueblo como dijo el Pepe a bombazos ¿qué es eso? ¿de dónde? ahora eso lo han hecho ellos muchas veces pero lo nuevo lo sorprendente es el nivel de cinismo que lo hacen ahora descaradamente delante de todo el mundo transmiten y hacen asambleas cumbres de presidentes justificando lo injustificable Naciones Unidas en vez de luchar y buscar la vía de la paz ¿no? el Consejo de Seguridad lo que hizo fue bueno darle luz verde a la guerra por eso desde aquí desde Montevideo hoy volvemos a levantar nuestra voz al imperio yanqui a sus aliados en Europa que cese la agresión criminal que respeten a los pueblos de la tierra a la soberanía de los pueblos ahora fíjense ustedes que Venezuela sigue estando en la primera fila de la mirilla imperial y seguirá estándolo estoy insistiendo mucho lo sé en ese tema pero creo que es el tema el imperio se volvió loco y es más peligroso se dice en Venezuela que un mono con una hojilla el imperio como anda enloquecido es más peligroso que un millón de monos con hojillas tenemos que acelerar la conciencia y los movimientos unitarios la integración entre nosotros y eso tiene que trascender a nuestro gobierno y tiene que llenarse de pueblos solo así habrá paz para nuestros hijos como decía Pablo Neruda cantándole a Bolívar yo revolucionario y cristiano porque lo soy creo en Cristo el revolucionario más bien me aferro a eso Cristo el hombre es la esperanza del hombre lo humano es la esperanza de lo humano nosotros somos pues o cargamos por dentro la propia esperanza de nuestra redención el hombre no pudo haber aparecido en esta tierra la humanidad la especie humana para acabarse ella misma sino para reivindicar la vida la paz la felicidad es posible yo creo que si es posible por el capitalismo es imposible por el socialismo es posible es posible la paz la felicidad la vida en este planeta que viva Chávez vean lo que me llegó aquí mandó Rosa Virginia a propósito de los 47 años del acto de investidura del comandante Chávez diario del cadete Hugo Chávez diario del cadete Hugo Chávez mi comandante Chávez la gente que está predestinada para las cosas siempre deja su rastro deja su su memoria de cadete Hugo Chávez cadete de segundo año una parte dice aquí año 74 el campamento es administrativo por lo que tiene varias tiene veredas bordeadas con estacas pintadas de blanco por donde uno camina no las caminerías todo se ve muy hermoso pero nada como la flamante y altiva bandera venezolana izada en el centro de las instalaciones amarillo azul y rojo colores de gloria y libertad anhelo de Simón Bolívar para un pueblo que no ha sabido comprender ni mucho menos realizar sus ideales pero aquí estamos nosotros tratando de cambiar algo que si bien es muy difícil con constancia lo podremos hacer 1974 era apenas un niño Hugo Chávez va a ser bautizado este libro lo va a bautizar nuestro hermano Adán el día sábado a las 10 de noviembre a la 1 de la tarde en el teatro principal en el marco de Fitben no Matías en el marco de Fitben ¿verdad? correcto ahí va a estar este libro y también está porque usted que Rosa ha hecho como el itinerario del comandante ¿no? desde donde trabajó a mi los 5 de de marzo no me gusta estar en el cuartel de la montaña porque no sé no me gusta pues y yo prefiero irme donde él estaba trabajando donde trabajó en Cumaná en el Orsa en Maturín creo que este año toca en Maturín en Maturín creo el año el año de marzo en Maracay los sitios donde él donde él trabajó y recordarlo ahí vivo pues Chávez Hugo Chávez como lo debemos recordar todos los días así como recordamos nosotros Alí Primera ayer en la Asamblea Nacional Constituyente y lo recordamos en Punto Fijo la semana pasada el día de su cumpleaños nuestro Alí Primera y me dan este libro Radiografía Radiografía de un país bajo asedio la guerra económica y financiera contra Venezuela registro de los años 2014 2015 2016 y 2017 investigaciones de William Serafino y Franco Bielma gracias camarada numeral soy chavista que es numeraria numeral soy chavista que es numeraria sigamos viendo al comandante Hugo Chávez como yo respondo a las infamias de los escuálidos ya ustedes saben como yo respondo a su odio a su veneno es un viejo adagio águila no caza moscas ellos son moscas nosotros somos águila somos cóndor águila no caput moscas así que allá ellos pero aquí en filas revolucionarias aquí en filas populares exijo máxima lealtad y unidad unidad discusión libre y abierta pero lealtad ustedes ven como los escuálidos a mi en lo personal me atacan y me atacan y me golpean y me golpean y se burlan de mi pero ya yo estoy curado ellos sin embargo logran logran que alguna gente crea si que yo soy un tirano que soy un corrupto que soy un loco etcétera pero a mí eso por mí no me importa pero si tenemos que librar una batalla ahí en el corazón del pueblo para que nadie se deje engañar necesario es entonces fortalecer nuestros instrumentos de batalla de lucha el partido el liderazgo los liderazgos el programa socialista la estrategia de batalla y yo lo vuelvo a repetir porque estoy obligado a repetirlo los que quieran patria vengan con Chávez porque vamos construyendo patria exijo lealtad absoluta a mi liderazgo porque yo no soy yo así lo dijo Gaitán yo soy un pueblo carajo no soy un individuo yo soy un pueblo y al pueblo se respeta y yo estoy obligado a hacer respetar al pueblo que amo y al que le daré toda mi vida numeral soy chavista que eso mi patria numeral soy chavista que eso mi patria ahí estaba el comandante Chávez no mire estaba hablando el comandante Chávez del respeto a su liderazgo el comandante Chávez siempre lanzaba sus dardos ahí atrás estaban unos traidores y él lo olía lo olía a ver porque son los que se pegan los llamados algunos le dicen oportunistas otros entristas que se pegan succionan y cuando creen que pueden van a dar la puñalada afortunadamente se han ido muchos se han ido se han ido al final de todo esto como decía el comandante Chávez que era el pueblo digno el pueblo libre el pueblo verdaderamente revolucionario que no se vende ni se entrega numeral soy chavista que es un patria numeral soy chavista que es un patria escuchen este mensaje al comandante Chávez el imperio estudia bien el imperio tiene miedo de que Centroamérica se vaya por ese camino otros países estaban acercándose y deciden golpear por el flanco débil porque Zelaya valiente sin embargo no tenía la fuerza interna suficiente para resistir lo que hemos resistido Correa golpes de estado Evo golpe de estado Daniel Ortega conspiraciones Venezuela Cuba y cuál es la fuerza verdadera no somos los individuos los líderes individuales la fuerza es la conciencia y la organización del pueblo de la juventud vuelvo a insistir en esto de los trabajadores de los militares de los campesinos de las mujeres de los hombres ahora en Venezuela hemos venido avanzando en medio de un mundo de dificultades en el tema político avanzando en la transferencia de poder al pueblo creando una nueva institucionalidad democrático popular rumbo al socialismo los consejos comunales las comunas en Venezuela ya tenemos leyes unas nuevas leyes de economía social comunal por ejemplo y estamos creando empresas de propiedad comunal de propiedad social de autogestión donde no hay patrones ni hay explotación hay igualdad un nuevo modo de relacionamiento del hombre con la naturaleza eso está en pinino ustedes comprenden eso es un camino largo y cometemos errores y nos equivocamos pero ese es el camino bueno pues y hemos creado las comunas por ley la ley de comunas y transferencia de poderes al poder popular organizado están naciendo en la fábrica los consejos obreros consejos de trabajadores junto con los sindicatos viejos sindicatos nuevos sindicatos el sindicalismo pero un sindicalismo comprometido consciente obrerista popular comprometido con la revolución esa es una batalla dura dura muy dura porque comienza siendo batalla de conciencia cultural movimientos estudiantiles consejos de estudiantes hay una batalla pero uno pudiera decir que es cuerpo a cuerpo más bien cerebro a cerebro conciencia a conciencia a nivel estudiantil hay una gran batalla en Venezuela en las universidades en los centros de estudio en los barrios en las fábricas en los campos entre los campesinos en los cuarteles hay un una batalla cultural más profunda batalla de conciencia numeral soy chavista que defiendo mi patria numeral soy chavista que defiendo mi patria fíjense que el comandante Chávez alertaba Estados Unidos tiene y nos estudia hablo a a nivel de países había ocurrido en esos días el golpe de estado a Celaya en Honduras golpe de estado dirigido por Estados Unidos por Estados Unidos dirigió ese golpe no tenía dice el comandante la fuerza a Celaya para resistir aquí en Venezuela no es que no han intentado dar un golpe de estado aquí vimos un golpe de estado continuado desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia ¿cuántos intentos? todos los días todos los santos días inventan algo para tratar de destruir la revolución bolivariana para tratar de destruir los sueños de la revolución bolivariana del pueblo el comandante Chávez decía mira si nos pongan el petróleo a cero nosotros vamos a seguir con nuestro programa socialista para acompañar a nuestro pueblo ¿aquí se ha dejado de construir vivienda? no aquí se entregaron más de 4 millones ¿4 millones fue? de bolsos a los niños más de 4 millones ¿eso ocurre en otro país del mundo? no no un país que asediado atacado bloqueado por el imperialismo y sus aliados en el mundo que creen que así nos van a rendir no lo van a lograr pero nosotros no nos hemos salido del camino el presidente Maduro no se ha salido del camino y hay gente nuestra que desafortunadamente decide intentar vivir en la comodidad en la comodidad personal yo no se si en la comodidad de la conciencia me explico me explico gente que cree que porque da una declaración y el nacional lo pone en la portada y la patilla lo pone en la portada cree que por eso los escuálidos lo van a querer los escuálidos te odian camarada como nos odian y cuando digo los escuálidos ya no hablo ni siquiera del pueblo opositor hablo de la dirección loca de la derecha esa dirección perversa de la derecha dividido fraccionado pero que el imperialismo los llama y mire aquí está pues cállese la boca y se quedan calladitos todos nadie habla a María Corina se le pasan a loqueras si la llaman de Estados Unidos ellos ellos los logran poner de acuerdo bueno esa derecha nos odia a nosotros a usted también si usted cree que le hacen carandoña porque Rabel pone su artículo de prensa se lo pone en la patilla carajo mire yo reclamaría si lo hace exigiría que lo retiren porque algo mal debe haber en ese artículo de prensa si la patilla se lo publica si se lo publica el nacional algo mal debe estar usted diciendo de la revolución para que ellos se tomen la molestia de abrirle un espacio en su portal no lo van a querer compadre comadre no la van a querer no, no la van a querer ¿sabe dónde si lo van a querer? aquí en la revolución porque este pueblo es hermoso es amoroso no tiene mire cuántas luchas de este pueblo y ahí está de pie dándonos lecciones todos los días nos dan lecciones todos los santos días el pueblo nos da una lección de cómo deben tratarse las cosas o ustedes creen que nosotros cerramos los ojos ante los problemas que hay no nos los cerramos nos preocupamos muchísimo nos preocupamos buscamos las soluciones nos equivocamos sí nos caemos sí pero nos tratamos de levantar rápidamente nos sacudimos el polvo levantamos la cara y seguimos adelante construyendo la revolución la derecha cree en el corto plazo la derecha ya no hace nada está esperando que Estados Unidos haga por ello creo que ya Estados Unidos el imperialismo norteamericano ya entendió que no puede contar con ningún personaje de eso que ellos de eso que ellos inflaron en algún momento les quedó lo que son en verdad la nada la nada ahora nosotros hemos invitado y el compañero presidente Nicolás Maduro nosotros estamos dispuestos a hablar con quien tengamos que hablar no vamos a deponer nuestra posición el camino es el socialismo bolivariano no vamos a rendirnos no para nada hay un compromiso con este pueblo y mucho más aún mucho más aún aún jamás vamos a traicionar los sueños de este pueblo la suerte del pueblo debe ser la suerte de aquellos que se creen dirigentes el día que aquí haya un Dios mediante nunca ocurra pero aquí haya un intento de confrontación los que hoy decimos que tenemos algún nivel de dirigencia tenemos que estar al frente junto a nuestro pueblo exponiendo el pellejo y poniendo la cara para defender nuestra patria y nuestra revolución numeral soy chavista y soy chavista numeral soy chavista y soy chavista esta batalla es desde que amanece hasta que oscurece las 24 horas del día escuchemos al comandante Chávez en la mañana temprano a las 5 de la mañana comienza la batalla por radio y toda la noche porque esta contra revolución no desperdicia nada ustedes ven a veces que tienen esos programas en algunas emisoras que casi todas las tienen ellos ¿no? de esa de música romántica y entonces ponen una musiquita a continuación vamos a deleitarnos con una canción de esas que arrancan el corazón ¿no? y entonces ponen una canción como por ejemplo esa que dice estoy en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí me están sirviendo ahorita mi tequila y ahí va mi pensamiento rumbo a ti bueno ponen esas canciones y después entre una y otra le meten el venenito ¿eh? le meten el veneno ellos no descansan ¿eh? y a las 5 de la mañana comienza el bombardeo de opiniones y que llamadas y tal y cual una de esas emisoras por eso yo digo y doy instrucciones al comando de campaña ataquen y contraataquen por todos lados radio a toda hora prensa televisión boca a boca como dice Müller radio bemba papelitos papelotes murales murales muralitos muralotes ¿eh? clases en la calle conferencias talleres foros etcétera por todos lados de manera arrolladora pero claro así pensamos nosotros como ellos piensan de otra manera se les sale todo bueno por los poros ¿no? como dice la canción aquella el cura de San Juan de Dios le dijo a su monigote por más que te tongonee siempre se te ve el bojote el bojote se les ve el bojote de fascistas porque ellos piensan a estos niños indígenas a estos pueblos indígenas ellos consideran que son seres inferiores ¿eh? a las mujeres los burgueses la ven como un objeto la consideran seres inferiores nosotros las consideramos yo las considero seres superiores a las mujeres a las mujeres son seres superiores a los trabajadores ellos ellos los burgueses y los burguesitos consideran a los trabajadores como esclavos nosotros los consideramos como forjadores como forjadores y protagonistas de la liberación de la patria los trabajadores las trabajadoras miren cada espacio cada espacio de propaganda de comunicación de información que podamos cubrir debemos hacerlo un revolucionario una revolucionaria debe pensar buscar así sea en internet ¿cómo se llama? ¿qué hace esto? en youtube informar youtube es que se llama que utilizan un canal de youtube para informar a nuestro pueblo ir a programas de radio hacer programas de radio de televisión de lo que sea pero al pueblo hay que informarlo miren nosotros estamos aquí entre otras cosas porque Hugo Chávez ha sido el más grande comunicador que ha parido esta patria muchos años y le supo informar y decir a nuestro pueblo lo que había aquí en esta constitución y nuestro pueblo se interesó o no sacaba esta constitución el comandante Hugo Chávez todos los actos sacaba el bolsillo y leía su constitución junto a su pueblo y el pueblo sacaba la de él no perdamos eso no perdamos eso tenemos que aprender yo le estaba contando a Mervin que veníamos veníamos ahí sobre cuando se estaban formando las comunas él me llamó mi comandante me dijo que sabes tú de esto yo lo pirateé y me dijo anda a estudiar entonces yo le busqué los libros que él estaba revisando tenía unos aliados allá un patriota cooperante en el comando de mi comandante y me dio una copia de los libros que estaba leyendo y cuando hablamos la segunda vez ya estamos hablando el mismo idioma sobre los consejos comunales los primeros consejos comunales que se formaron en la revolución porque aquí hay consejos aquí hay comunas comunidades que funcionan como comunas desde hace 200 años que debemos aprender de ellos y de ellas nuestros hermanos indígenas tienen cuántos años viviendo en comunidad pues tenemos que aprender de ellos de las cosas allá en la sierra falconiana viven en el sur de aquí de Mérida también viven como comunas son hermanos en el páramo también viven nosotros mire somos somos un pueblo amoroso quien ha inoculado aquí el el germen del fascismo la derecha el odio quien lo ha puesto la derecha este pueblo es tan noble que durante 40 años y más fue atropellado por la cuarta república y levantaba la voz y mataban al que levantaba la voz y se recogía no porque no fuera un pueblo rebelde quizás estaba esperando el momento oportuno ¿saben cuándo llegó el momento oportuno? cuando apareció Hugo Chávez en la vida de todos los venezolanos y de todas las venezolanas cuando Hugo Chávez con un discurso sencillo para nuestro pueblo nada para nada académico cuando necesitaba que fuese académico lo usaba académico pero comenzó a hablarle al pueblo mirándole los ojos lo primero que hizo Hugo Chávez lo dijo José Vicente fue asumir responsabilidad del 4 de febrero en un país donde nadie asumía responsabilidad por nada y Hugo Chávez dijo asumo la responsabilidad de lo que está pasando y lo asumió como líder de una revolución yo también mi vida y que ocurre que ocurre que ese pueblo comenzó a luchar junto a Chávez y hoy a pesar que no tenemos a Chávez aquí al lado nuestro yo le escribí a María estaba viendo los videos y le dije aquí estoy llorando por culpa de tu papá porque yo veo un montón de videos y me acuerdo de donde estábamos ese día y cuando veo al Chávez humano que canta una canción ese es el Chávez vale ese es el pueblo nuestro ese es el pueblo que está en la calle bueno esperando que que las cosas ocurran no está construyendo lo que el pueblo quiere que ocurra con fallas con errores sí pero lo está construyendo el pueblo y qué importa equivocarnos qué importa si nos equivocamos qué nos importa si nosotros podemos seguir avanzando y la derecha vino aquí a sembrar odio este pueblo tan amoroso como el pueblo de Mérida nosotros veíamos veíamos en verdad con mucha tristeza algunos grupos que bueno que se hicieron pues y comenzaron a bueno a quemar lo que se les atravesara por el medio y uno decía Dios mío este no es el pueblo merideño el pueblo merideño está lleno de amor de sencillez de humildad de cariño de amabilidad de hospitalidad apartemos a esos que andan con el odio ah que es lo que ocurre que ellos quieren que ellos quieren que cuatro o cinco cuatro o cinco grandes familias vuelvan a gobernar Venezuela y se olvidan del pueblo y no le construyan casas más nunca al pueblo y no le entreguen canaimitas más nunca a los niños y barrio adentro lo desaparezcan y se privatice la salud y se privatice la educación eso es lo que ellos quieren el hospital del vigía una joya de hospital lo privatizan inmediatamente se los garantizo y se lo entregan a los privados para que para ahí el que tenga como pagar así es la historia de la cuarta república vamos a volver a eso yo creo yo creo que no vale la pena probar otra vez de la cuarta república nosotros estamos construyendo un proyecto de país para todos los venezolanos y todas las venezolanas numeral soy chavista numeral soy chavista y decía esto de la propaganda mire el 9 de diciembre vamos a elegir 2.459 concejales y concejalas en todo el país 1.704 nominales 686 listas todo el mundo sabe aquí que el que saque más votos gana en Estados Unidos no se sabe ahí nadie sabe nadie sabe qué hacen con su voto pues usted vota y usted no sabe qué hacen con su voto aquí todo el mundo sabe que usted votó y votó por el candidato X y ese ganó ganó aquí no hay vuelta no que si al colegio electoral le suma medio voto y el otro le resta 16 2 por 8 ay Dios mío esa es la democracia de Estados Unidos aquí nosotros tenemos una gran democracia y cada día más participativa y aún más cada día más protagónica cada día más protagónica lo de comuna o nada eso no es juego eso no es juego eso debe ser una realidad en verdad y no puede molestarse no puede molestarse nadie se puede molestar porque existen las comunas y trabajan ¿quién se va a molestar? una mano lava una y entre las dos lavan la cara numeral soy chavista y es un chavista numeral soy chavista y es un chavista escuchemos Hugo Chávez desde el Estado de Zulia un 2 de febrero quiero hoy expresarle a ustedes desde lo más profundo de mi corazón un infinito agradecimiento infinito les digo como diríamos en cualquier esquina a un amigo a una amiga gracias compañera gracias compañero yo le doy las gracias a ustedes porque desde aquel 4 de febrero de 1992 cuando de esta escuela de este patio de estos cuarteles nosotros la juventud militar bolivariana salió como un relámpago una medianoche a encender un rayo en la oscuridad reinante 4 de febrero día de soldados y de pueblo día de sacrificio 4 de febrero te canto 17 años después desde aquel día el pueblo humilde de Venezuela entendió el pueblo humilde de Venezuela desde aquel día comenzó a manifestar su amor su esperanza y su fe y yo aquí en mi humilde humanidad he sido el centro por una parte del odio encarnezado de la oligarquía venezolana pero que me importa que me odie la oligarquía me honra tu odio grosera oligarquía me honra tu odio insana burguesía traidora burguesía odienme burgueses descarguen sobre mí todo su odio lo prefiero mil veces a lo que aquí ocurría cuando ustedes descargaban ese odio sobre las espaldas del pueblo humilde de Venezuela cuando lo ametrallaban cuando lo perseguían cuando lo explotaban que me importa a mí su odio más allá más allá de ese odio me siento honrado y feliz de haber nacido gracias al infinito amor del pueblo venezolano que no me cabe en el corazón que no me cabe en el pecho ¡Numeral soy chavista! ¡Numeral soy chavista! ¡Numeral soy chavista! me honra tu odio grosera oligarquía me honra tu odio insana burguesía traidora burguesía odienme burgueses descarguen sobre mí todo su odio lo prefiero mil veces a lo que aquí ocurría cuando ustedes descargaban ese odio sobre las espaldas del pueblo humilde de Venezuela cuando lo ametrallaban cuando lo perseguían cuando lo explotaban y todavía la derecha se pregunta ¿por qué este pueblo ama a Hugo Chávez? ¿por qué nosotros amamos a Hugo Chávez? ¿por qué se enamoró de este pueblo y este pueblo se enamoró de Hugo Chávez? todavía la derecha por eso es que hoy todavía la derecha emprende campañas contra el comandante Chávez para tratar de hacer creer al mundo que Chávez es todo lo malo que se les pueda a ellos ocurrir ocurre algo en el mundo inmediatamente buscan una foto del comandante Chávez y la ponen ahí junto a la persona ni siquiera en el mismo evento sino en otro evento uno no deja de sorprenderse de la maldad de esa gente contra el comandante Hugo Chávez por eso nosotros estamos obligados cada día yo lo digo a veces la gente se pone es a pregonar la palabra la obra y la acción de Hugo Chávez a predicar perdón la palabra la obra y la acción de Hugo Chávez porque si nosotros no lo hacemos ahorita estas campañas surten efectos sobre los más jóvenes Fabricio que está por ahí Fabricio no porque Fabricio es un chavista declarado con toda la fuerza si a Fabricio los Fabricios de este mundo no se les dice quien en verdad fue Hugo Chávez miren logran objetivos y comienza gente a dudar y después de la duda viene la gente al olvido y dentro de 30 o 40 años cuando hablan de Hugo Chávez es como que estuvieran hablando yo sé que no va a ser así pero de un expresidente de la Cuarta República no nosotros no podemos permitir que Hugo Chávez nos los desaparezcan así levantemos las banderas de Hugo Chávez miren ahí está el camino de la revolución bolivariana en la palabra y en la obra del comandante Hugo Chávez numeral soy chavista numeral soy chavista ¿dónde estamos nosotros? Mérida ¿dónde? Mérida vamos a ver dónde está Chávez ahora ¡Viva Venezuela! ¡Viva Mérida! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la juventud! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva el socialismo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Mérida está desbordada se desbordó Mérida de pueblo se ha desbordado Mérida de patria el pueblo merideño va a demostrar una vez más de que barro está hecho el barro de los libertadores de Venezuela el barro de las libertadoras de Venezuela ¡Que alegría llegar a Mérida! y además llenarse uno aún más el alma de esta montaña de este pueblo de esta algarabía mire yo venía por allá por otras calles y pensé ya pasamos la tarima hay mucha gente que no ocupo aquí vamos a saludar a todos esos miles y miles que están allá en la otra avenida más allá en la otra calle se quedó pequeña Mérida para la grandeza y la magnitud de la masa revolucionaria merideña ¡Que pueblo son ustedes! ¡Que pueblo! son ustedes uno de los pueblos más heroicos del mundo y merecen de lo mejor del mundo el pueblo merideño y el pueblo venezolano ¿Dónde estamos? ¡Que pueblo! ¿Dónde estamos? ¡Que pueblo! No había casi nadie en ese acto casi ¿Numeral? ¿Soy chavista? ¡Que se son mi patria! ¿Numeral? ¿Soy chavista? ¡Que se son mi patria! De ahí salimos nosotros corriendo para para Trujillo para Trujillo pero en verdad ese acto de aquí en Mérida fue una cosa extraordinaria ¿Ah? ¡Timote! ¡Timote! Aquí está con nosotros nuestro querido Jason Guzmán de Canó o de Cano vicepresidente vicepresidente del PSUV su esposa Cairimar Cano presente Tan Mervin Maldonado integrante de la dirección nacional de la PSUV presidente de la comisión de juventud y bloque constituyente del estado Mérida con su querida novia Leida Montilva Leonel Mato protector del municipio Libertador el fantasma mi querido amigo Dios Enejandrade ¿No ha jugado mazobol? ¿No ha jugado mazobol? ¿Sí ha jugado? ¿Ah? Con el mazo No, el fantasma picha aunque usted no lo crea Niloa Delgado presidente del consejo legislativo camarada Franco Bielma presente intelectual boxador José Bolivito Uzcategui campeón mundial supermediano de la federación internacional de boxeo está con Eliana Pirela su esposa Christopher su hijo Christopher está José Salmón su manager presente gracias por estar aquí gracias señora gracias Christopher están los alcaldes alcaldes Ramón Pipa Rodríguez de Andrés Bello Simón Figueroa de Campoelía Julio Guillén Arias de Sucre Fátima Galeano de Municipio Obispo Ramos de Lora Daiber Galarcio Galarcio de Garaciolo Parra y Olmedo Raúl Martínez protector de CEA Alcalde me pusieron aquí protector disculpe hermano Alcalde y protector pues José Otalora Peña Santos Marquina Indira Castillo Tú eres Alcaldesa protectora protectora de Rivas Dávila Luisa Barbosa del municipio Tobar protectora también Ana Rivera Alcaldesa Alcaldesa de Tulio Febre Cordero Silvio Torres Julio César Salas José Paredes de Pueblo Llano José Andrade del municipio Miranda José Barrio José Barrio Cerpa del municipio Rangel Yolimar Belandria del municipio El subispo Chacón Darlo Constituyente Ramón Alexis Cuellar Roberto Naranjo Junior Chavarri Bélgica Medina Luis Mateu José Araujo Pedro Álvarez Omar Sánchez Luis Martín Raúl Darío Martínez Carlos Arellano Y Dania Quintero Yusmari Rivas Alexis Rodríguez Luis Omar Dita Fabián Gutiérrez Noel Hover Bordán Perales Martín Araque Miren yo les voy a pedir un aplauso para las mujeres y hombres constituyentes por el Estado Mérida consecuentes trabajadores revolucionarios y revolucionarias en verdad aquí están un solo bloque un solo bloque de patriota mujeres y hombres gracias camarada están los camaradas de Tatuy TV aquí presentes a Silvana Solano donde están los de Tatuy Silvana aquí está Cristina Blonde o Blondé Iris Rodríguez Juan Lenzo Pedro Rodríguez yo me he tomado el abuso el atrevimiento porque soy más salido y estoy pasando cada semana un video de Tatuy TV que son una maravilla aquí no porque estén los compañeros aquí presentes no porque estén los compañeros presentes pero en verdad estudian a Chávez les agradezco infinitamente yo como soldado de esta revolución ustedes que hacen ese esfuerzo por trabajar escudriñando la palabra de Hugo Chávez y haciéndola que nuestro pueblo la sienta porque el pueblo debe sentir a Hugo Chávez hasta en el alma y lo que ustedes hacen contribuye a eso enormemente Tatuy TV premio nacional de periodismo ¿verdad? premio nacional de periodismo ¿dónde que estamos? Merida ¿dónde? Merida vamos para Mérida pues un saludo a las mujeres merideñas oye, ¿cómo es que dice esa canción? fue en la plaza bolívar merideña no es donde juré no dejarte de amar ¿qué más? preciosa merideña mi corazón lo invade una pena y en la suave caricia de la sierra tan puro y virginal fue en la plaza bolívar merideña donde juré darte mi corazón Mérida, Mérida, Mérida ay, Mérida de Chachopo a Partaderos Camina Luz, Caraballo Mérida, Mérida un saludo a todos los pueblos de Mérida de esta montaña bonita y grande y buena del Estado Mérida a todos los pueblos del Valle de Mocotíes a todos los pueblos del Sur a todos los pueblos del Páramo a todos, a todos los pueblos ¿cuántas veces vine yo a Mérida? muchachito todavía era trivilín Mérida desde entonces me enamoré en verdad de esta ciudad de este paisaje de esta juventud porque Mérida es juventud eterna es una ciudad joven para siempre nunca Mérida se pondrá vieja merideñas y merideños yo sigo mi camino sigo por las montañas rumbo a Trujillo yo amo estas montañas como amo esta patria amo esta ciudad de Mérida como amo a toda Venezuela solo les encomiendo algo de manera muy especial trabajemos sin descanso bien unidos al galope para sellar la victoria bolivariana para sellar la victoria popular para continuar abriendo los portones del futuro recordemos al Che Guevara cuando dijo sobre todo a la juventud juventud merideña juventud venezolana el presente es de lucha el futuro les pertenece que viva Mérida viva la patria viva la patria viva el 7 de octubre viva la revolución bolivariana viva el socialismo hasta la victoria siempre que viva la patria 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 mundial cadete en la movilidad de envión al alzar 90 kilogramos en la división de 45 kilogramos en su participación en el mundial de halterofilia celebrado en Turmenistán. Imagínense ustedes esa muchacha pesa 45 kilos y levanta 90. ¿Ah? Es fuerte eso, muy fuerte. Pobre hombre que se case con ella. Pobre hombre que se case con Caterin. Mejor pobre hombre no, que se ponga las pilas. Aquí están nuestros candidatos y candidatas a consejos municipales presentes. Directores y directoras regionales. Están los candidatos, Pabé, y la candidata. Estos son los que van a ganar en los consejos municipales el 9 de diciembre en todo el Estado, Mérida. Aquí elegimos 153 concejales, 107 nominales y 46 de lista. ¿Cuántos debemos ganar aquí nosotros? 153 que están en juego. Si la derecha participa, si no participa, eso es su problema. Espacio que nos dejen, espacio que nosotros debemos cubrir. Cubrir. 153 debemos ganar aquí en el Estado de Mérida. Hasta el 9 de diciembre tenemos simulacro. El domingo hay que participar en el simulacro, este domingo. Gracias, camarada. Equipo Político Estadal de la J.P.S.U.V. Universidad Politécnica Cleber Ramírez. Gran Polo Patriótico. Unidades de Batalla Bolívar Chávez. Foro Candanga. Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia del Estado Mérida. Gran Misión Hogares de la Patria. Gran Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Teleférico Mucumbarí. Frente Francisco de Miranda. Misión José Gregorio Hernández. Movimiento Somos Venezuela. Movimiento por la Paz y la Vida y Redes Deportistas. Gloria Deportiva del Estado Mérida. Frente Defensa del Proyecto Socialista Bolivariano. Trabajadores y Trabajadoras del Servicio de Administración Aduanera y Tributaria. Del CENIAT, del Ministerio de la Vivienda del Estado Mérida. De Imparques. Del ZAREN. De Pedeval. De Mercal. Del Banco Bicentenario del Estado Mérida. Empresa Socialista de Alimentos del Estado Mérida. Del CENIFA. Frente Nacional de la Juventud Petroleras Guardianas del Alba. Saludamos de aquí a los hermanos camaradas del municipio Libertador. Alberto Adriani. Santos Marquina. Tobar. Antonio Pinto Salinas. Rivas Dávila. Andrés Bello. Sucre. Guaraque. Campo Elías. SEA. Justo Briseño. Julio César Salas. Rangel. Arzobispo Chacón. Vamos a ver este video de Tatooine TV. Julio Febre. ¿Quién más? A escucho. Mire, yo le decía, usted me muestra unos papeles, pero yo ya tengo 55 años. Ahora, para te paro. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Obispo Ramos. Obispo Ramos. ¿Y allá quién? Nadie me ayuda, vale. ¿Quién dice ahí? Mérida. ¿Cómo se llama ellos? Garaciolo. ¿Ah? Garaciolo. Yo lo había nombrado, Garaciolo Parra. Claro. Mérida. Vamos a ver este video de Tatooine TV de Hugo Chávez. Mándalo. En verdad, esos primeros años, en esos primeros años se dio una batalla entre dos fuerzas que no pueden convivir dentro de un Estado, dentro de un gobierno, las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Y aquí quiero insistir, compañeros y compañeras, porque nosotros sí hemos sido y seguiremos siendo portadores de la bandera de la paz, del entendimiento. Pero hay que dejarlo bien claro. Pero hay que dejarlo bien claro. Y hay que tenerlo bien claro. Con la burguesía contrarrevolucionaria no hay entendimiento alguno. No lo hay ni lo habrá. Eso debe estar bien claro. Yo, yo sí era bien pendejo, ¿verdad? Que creía que con la burguesía venezolana y con la extrema derecha venezolana y con las fuerzas imperiales era posible entenderse en el marco del respeto. El presidente de Carmona ya está al tanto de estos hechos. El Fondo Monetario Internacional se convirtió este viernes en la primera institución financiera en no solo reconocer al nuevo gobierno de Venezuela, sino en ofrecerle también su colaboración. La salida a la crisis. A la caminata. Esperaban encontrar otras oportunidades. Duramos tres días buscando y nada. Sin comer pura agua. Y bueno, por eso es que yo decidí regresarme otra vez de nuevo porque, ¿qué voy a hacer yo aquí? En cambio ya en Venezuela tengo a mi familia. Tengo que uno así, no pensar tanto y camine y camine. Y adelante que mi Dios es el que lo acompañe a uno en las buenas manos. Y yo le tiendo a mi mano a esa juventud en el plan Vuelta a la Patria y le entrego ese plan a ustedes, jóvenes, para que favorezcamos que ellos vengan a trabajar, a estudiar y a vivir en su tierra dignamente. Esclavos de nadie en el mundo seremos los venezolanos. Ya están regresando los hermanos venezolanos y las hermanas venezolanas en otros lugares hasta los asesinan. Gracias a los gobiernos de turnos y a la campaña que hizo, a los gobiernos de turnos allá de esos países y a la campaña que comenzó Julio Borges, diciendo que nosotros llevamos enfermedades. Los venezolanos transmitían enfermedades, dijo Julio Borges. Miserable. Nuestro pueblo digno, como dice el presidente Nicolás Maduro, no puede ser esclavo de nadie en ninguna parte del planeta. Y un gobierno verdaderamente revolucionario, donde esté un venezolano, debe tenderle la mano. Y así lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Los invitó, vénganse aquí a Venezuela, vamos a trabajar juntos, vamos a levantar esta patria. Y como dice el señor, si voy a pasar trabajo, paso trabajo en mi tierra junto a mi familia. Numeral. Soy chavista. Y pienso mi patria. Numeral. Soy chavista. Y pienso mi patria. ¿Aquí tiene? ¿Vamos con la oposición de una vez? Ya voy a empezar a hablar de Henry, porque este programa es tradicional hablar de Henry. Vamos a hablar los jueves. Ah, pero yo tenía una semana que no hablaba de Henry. Mira, el Ramón me regaló su libro, pero que dice él que lo escribió, él no escribió ese libro. Que se llama Apuntes sobre el liberalismo. Ese es el libro en la historia literaria de Venezuela que más comillas tiene. O sea, que es un copy and paste. No, absolutamente. Pero además de eso, a mí me sirvió mucho ese libro que lo dejé en Venezuela, porque mi biblioteca estaba coja. Y ese libro entraba perfecto y hacía que la biblioteca se mantuviera. Porque ese libro es un podio absoluto. Y tú no estabas de leerlo y no encontrabas una sola idea. Entonces pregunto yo. Teodoro era todo lo que era. Pero vamos a buscar una sola persona en la dirigencia de la actual oposición que pueda decir, cuando le pregunten, ¿qué piensa usted sobre tal tema? Le dice, léete mi libro tal. ¿Eso lo puede hacer Caprile? ¿Cuáles son las ideas? Ninguno, ninguno ha escrito nada. No tienen publicaciones, no tienen... Patricia, no tienen ni un folleto escrito por ellos. No tienen un solo libro donde pueda decir, mira, mi posición es esta. Un montón. Pero publicaciones en Twitter, en Twitter sí hay bastante. ¿Y en Instagram? Bueno, pues tienen publicaciones en Twitter, tienen publicaciones en Instagram, pero no tienen nada denso, porque simplemente son gente superficial. No tienen densidad, no tienen profundidad, ni tienen nada que decirle al país. Ninguno. ¿Cuál es el pensamiento político profundo que pueden tener Luis Florido, Julio Borges, Caprile? Y no te vayas a molestar por esto que voy a decir, pero ¿cuál es el pensamiento político de María Corina? ¿Dónde está publicado? Para yo léelo. El señor Julio Borges dice que su partido es un partido de centro humanista. ¿Dónde está el planteamiento de eso? El planteamiento ideológico de eso. La señora María Corina Machado dice que su partido es de centro liberal. ¿Dónde está la obra escrita sobre eso? El señor Henry Ramos Alú, el único libro que ha escrito, dice él que lo ha escrito, se llama Apuntes sobre el liberalismo. Es un libro donde Henry Ramos Alú recopila todo lo que puede recopilar para hablar mal del liberalismo. Usted quiere ser un político serio y quiere que uno lo considere con seriedad. Dígame, ¿qué libro tiene usted escrito? ¿Dónde explicó usted sus posiciones? ¿Qué piensa usted hacer con Venezuela si llega al poder? Y deja de insultar a los que le preguntan de qué vive. Eso es todo. Sí, la pregunta de qué vive les angustia a muchos. Terrible. Sobre todo a los que están en el exilio. Te repito y lo he dicho mil veces aquí en este programa. No sé de qué viven porque yo desde que llegué aquí he estado trabajando porque si no, ¿cómo hago para vivir? Pero hay una respuesta, Patricia, que a mí me encanta cuando se les pregunta, sobre todo no la dan ellos, la dan sus defensores. Bueno, pero es que él es rico de cuna. Yo no sabía que en Venezuela había tantos ricos de cuna dedicados a la política. El rico de cuna y la herencia. La radiografía. Eso no es una radiografía, eso es una tomografía axial computarizada. De 64 cortes. 20 puntos tiene. De 128 cortes creo que es la que está ahorita. Perfecta. Claro, el espacio es corto para decir tantas virtudes que tiene la gente de la derecha. El pacto de Rockefeller. Compatriotas, jóvenes, escuchen esto. El que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores y sin saber por qué. En estos momentos arde la troya opositora y se chamuscan hasta sus dirigentes más aplaudidos. Metáfora muy apropiada en estos días, en que se conmemoró un año más de una fecha que fue peor que el día de brujas, muertos y aparecidos. Se trata del fatídico Pacto de Punto Fijo, firmado el 31 de octubre de 1958, por un fulano brujo de Guatire, el insípido de Caldera y el exiliado Jóbito. Ciertamente hubo un brindis en la casa de Caldera, la quinta de Punto Fijo, que quedaba en la avenida Francisco Solano López, de Sabana Grande. Brindis que se hizo después de darle un golpe de Estado a Marcos Pérez Jiménez y pocos meses antes de las elecciones del 58. Ya todos conocemos la tragedia que se vino al pueblo venezolano por 40 años. Lo poco que se conoce es la verdadera historia. Pues ese pacto firmado en la quinta Punto Fijo solo era un parapeto para los ignorantes, porque el nombre original del mismo era el Pacto de Nueva York o Pacto de Rockefeller. Pues se firmó en esa ciudad del imperio bajo los auspicios de Nelson Rockefeller, el mismo jefe del Standard Oil que se conoce hoy como ExxonMobil. Pues sí, en diciembre de 1957 Rockefeller reunió a los exiliados Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóbito Villalba. Cualquier parecido con la realidad hoy no es coincidencia. El imperialismo los llama y los sienta. A los únicos que no pueden llamar al imperialismo, asentarlos a los revolucionarios y a las revolucionarias. No nos rendimos ante el imperialismo. No. Pues sí, en diciembre de 1957 Rockefeller reunió a los exiliados Rómulo Betancourt por AD, Rafael Caldera por Copey y Jóbito Villalba por URD, como sus cómplices políticos que le venderían el país y sus recursos petroleros a precio de chicle masticado. Sus partidos reemplazarían a la dictadura y serían los encargados de controlar el Tesoro Nacional, la Fuerza Armada Nacional y el Banco Central, para favorecer el imperio empresarial de Rockefeller y Fede Cámaras. Al final, quien se sentó en la silla de Miraflores después de las elecciones del 58 fue un representante de los Estados Unidos, país vencedor de la Segunda Guerra Imperial y creador del cinturón de castidad económico que aún domina las finanzas mundiales. En ese diciembre del 57, Rómulo se reúne en Washington con el Departamento de Estado, llevado de la mano por el empresario Serafino Romualdi, amigo de Rockefeller y jefe de la Oficina de Relaciones Obreras para América Latina. En la oficina del diplomático norteamericano John Davis Jr., coordinador de Asuntos Suramericanos. En esa reunión se plantearían los acuerdos para la definición de los cargos políticos luego de la caída de la dictadura y, por supuesto, la ganancia de los gringos, traducidas en petróleo. En estos días, Rómulo tuvo varias reuniones en Nueva York, entre las que se mencionan con Jay Lobestone, jefe de la política exterior de la Federación Estadounidense del Trabajo, con Adolf Berle, exsecretario de Estado y consejero de política exterior del Partido Demócrata, entrevistas con dueños de medios de comunicación, almuerzos de cortesía en el Carneli Hall, almuerzos con los URDistas en Washington, hasta una novia se consiguió Rómulo en esas andanzas, la señora Frances Grant, del Departamento de Estado, quien lo acompañó hasta su autoexilio en Suiza. Luego de ese periplo romuliano y reuniones en Washington, el gobierno de los Estados Unidos, a través del vicepresidente Richard Nixon, le dio el visto bueno al pacto, eso sí, excluyendo a los comunistas. Además, recibió el visto bueno John Foster Dulles, del Departamento del Estado, y el consabido apoyo de Rockefeller. A tales fines, fue invitado Caldera a Nueva York y, en presencia de Jóvito, el pacto de Nueva York o de Rockefeller, fue firmado en el Athletic Club de Nueva York, el 20 de diciembre de 1957, con la presencia de los amigos de Rockefeller y demás autoridades gringas. Algunos historiadores sugieren que la firma fue en el Hotel Walter Astoria, pero lo cierto es que fue en Nueva York, meses después del golpe de Estado contra Pérez Jiménez. El 31 de octubre de 1958, se firma en Caracas. Una versión popular de ese pacto, con el respectivo show mediático, como si fuera algo nuevo. Ya la trampa estaba montada desde Nueva York, y aquí la llamaron pacto de punto fijo. Muerto ese pacto, los gringos con sus lacayos opositores venezolanos, han intentado revivirlo con diferentes nombres. Algunos rimbombantes, tales como la fiesta mexicana, el pacto del Club La Romana, en la Villa Casabonita de Gustavo Cisneros, en República Dominicana, donde excluyeron al monstruo de Ramo Verde de las primarias de la MUC, y otros pactos, como el llamado Frente Amplio, y el próximo Congreso del Frente Amplio, que será otro estrendoso fracaso, y como es costumbre la derecha venezolana, pocos serán los convocados, pero muchísimo menos los elegidos. Y parafraseando a Margot, la esposa de un escuálido en la decadencia, recordamos que esa flor ya no retoña, la secó la revolución. La secó la revolución. Historia. Historia para nuestros jóvenes. ¿A quién tienes ahí? Traidores a la patria. Los del pacto de punto fijo. Y estos son los traidores de ahora. Mándelo. Lo primero que destaco, David, es que se hace énfasis nuevamente en Latinoamérica y el epicentro, en cierta forma, es Venezuela. Y eso vuelve a poner en el tapete a Venezuela en la política internacional. Es el momento de mayor presión y no todo lo contrario. O sea, nuestra política va a ser hacia, para mí, y así la interpreto yo por lo menos, hacia un cambio democrático en Venezuela. Y es el momento de aumentar esa presión y en ningún momento disminuirla. Lo importante es el desarrollo de la política que están implementando. Es una política de presión, es una política de cambio de régimen, es una política que avanza y que no va a disminuir hasta que se produzca ese cambio. Aquí le estamos pidiendo a los demás países que esta lucha contra este eje del mal tiene que ser acompañado por la región y también por la Unión Europea. Entonces yo creo que el mensaje claro es que la presión va a continuar, que deben sumarse otros países y que aquí lo que se está buscando es un desenlace a la democracia. Nadie sabe cómo se va a dar esa transición a Venezuela. Nadie sabe. O sea, tú puedes tener varios escenarios. Y que selló una explosión social, un estallido, una presión militar para restablecer la democracia o una negociación. Hace poco tú viste que la Unión Europea y el canciller español habían planteado una especie como, no, de diálogo otra vez. Nosotros lo hemos sido muy claro. No hay manera de entrar en ningún diálogo a menos que sea para la salida de Nicolás Maduro en el poder. Ah, que hay que dar ciertas circunstancias para que eso ocurra. Sí, y para eso se requiere una presión popular, una presión institucional con la Fuerza Armada y una presión militar. Entonces, bueno, tenemos a dos países para mí relevantes latinoamericanos, como es Colombia y como ahora lo es Brasil. Entonces yo creo que más bien viene a potenciar lo que sería ese grupo de Lima. Yo creo que uno de los aspectos que están discutiendo la comunidad internacional, así lo he hablado con varios, es la fecha del 10 de enero. Pero la comunidad internacional, digamos, como ha jugado más conservadora, ha dicho, bueno, yo desconocí la elección del 20 de mayo, por lo tanto, ya Maduro, después del 10 de enero, no es presidente. Si yo no conocí la elección, por lo tanto, Maduro no es presidente. Y nosotros no vamos a reconocer a Maduro. Así, así como él pide, así como él pide ataques contra nuestra patria, es bueno que lo veamos, le bebamos la cara, le bebamos que... Vecchio, tú no vas a venir aquí a Venezuela a gobernar este país, te lo garantizo. Y no solo... No, está en Estados Unidos cómodamente, no está en asilo de nada, él se fue de aquí porque es un cobarde. Porque no dan la cara nunca, nunca dan la cara. Aquí, aquí, cuando un político de estos comete un delito de otra naturaleza, se hace perseguido. ¿No ves cómo la señora esta que era presidenta de la tesorería, dice ahora que su vida corre peligro porque es una perseguida del régimen? Lo único que falta es que la derecha salga por ahí a hacer una marcha con mi tesorera no te metas. Es lo único que les falta. Porque ellos recogen, todo lo que se va del chavismo lo recogen, para chantajearlo, ¿no? Y estos que se dejan chantajear. Miren, Vecchio, ni tú ni ninguno de los que andan por fuera van a venir a gobernar este país. No. Aquí nosotros lo vamos a esperar. Y cuando yo digo nosotros, mira, a Diosdado le puede pasar lo que tú quieras. A los que estamos aquí nos puede pasar lo que tú quieras. Pero por un Diosdado que caiga se van a levantar millones. Con más ganas de seguir luchando. Por un Nicolás que caiga van a levantarse millones. Y digo Diosdado para no meter a más nadie. Y a Nicolás para no meter a más nadie. Pero el pueblo sabe que es así. La patria sigue. Y el pueblo lo sabe que es así. Ah, y pide a la Fuerza Armada, la misma Fuerza Armada que ellos insultan, le pide que presión de la Fuerza Armada. Presión de la Fuerza Armada. Esta Fuerza Armada es antiimperialista. Esta Fuerza Armada es bolivariana. Es socialista. Es revolucionaria. Es antioligárquica. Es humanista. Y es profundamente... ¡Avita! ¡No lo duden! Esto se les va a poner muy difícil a ustedes si creen. Ahora, este es un chulo de los gringos. Y los gringos siguen dándole plata. Yo pasé aquí un video donde el tipo estaba en una tienda y contaba el billete parejo. ¿De dónde? Ese es rico de cuna. Ese es de Caribe, vale, monaga. Un pelabola. Claro, que tenía que sembrar café para tener. Ah, es rico de cuna ahora. Ah, carajo. ¿Rico de cuna de dónde? Allá chulean. Y los bolsas de allá le dan plata para que le caigan a coba. ¿Qué negocio? Ese sí es un negocio, oyeron. No pagan impuestos por eso. El patriota John Jairo nos informa. El sábado 3 de noviembre de 2018, en horas del mediodía, se realizó una reunión en la Casa Divina Providencia, ubicada en el sector La Parada, en la ciudad de Cúcuta. Este lugar es muy conocido por Luis Almugre y otros que se han paseado para montar el teatro de un campamento de refugiados venezolanos que supuestamente huyen de Venezuela por la crisis humanitaria. En la reunión estaba presente los integrantes de una asociación civil de víctimas del norte de Santander y el ex copellano Walter Márquez, defensor de los contrabandistas de gasolina y de paramilitares en la frontera. Walter Márquez solicitó a los integrantes de la asociación civil la módica suma de 5 mil dólares mensuales. Eso. ¿Se dan cuenta? Son unos chulos. Con el cuento de cubrir gastos para asistirlos a instancias internacionales de derechos humanos. Todo un bandido que se vale de las necesidades ajenas. El patriota Chiporro nos informa. Esto nos llega de una persona muy cercana a una dirigente de la ultraderecha. Al parecer hay quejas en su entorno de pocos seguidores por los fuertes y graves problemas de halitosis, Dios mío querido. Situación que se viene agravando cada vez más con su temperamento. Los dragones de Gay and Strong quedan como unas iguanas. La dirigente rechazada de la organización un nuevo tiempo y muy querida por conveniencia en la célula de voluntad popular. ¿Quién será? Adivina, adivinador. La patriota Soledad nos informa. Dentro de COPEI continúan las rivalidades. El viernes 2 de noviembre de 2018 nuevamente surgieron los impases entre los copeyanos con muchas aspiraciones y los copeyanos discriminados. La razón del conflicto fue la presencia no muy grata de María la Loca en una reunión de tan solo 15 copeyanos. Curiosamente, esta finalizó repentinamente después de 10 minutos de haber comenzado, ya que se corrió el rumor que se aproximaban algunos militantes del ala violenta del partido COPEI de Enrique Mendoza que pretendían sabotear violentamente el encuentro de María la Loca. Después le echan la culpa al gobierno. Aquí está la señora María con la juventud de COPEI. Partido en franca renovación. En franca renovación. Ay, Dios mío querido. ¿A quién tiene esto ahí? El regreso de Pamperito. Mándelo. Estas sanciones, por supuesto, que no solamente aíslan, sino que dejan en evidencia el nivel de deterioro de la vida pública del país y la urgencia de buscar mecanismos en los que nosotros podamos rescatar nuestra soberanía, nuestra libertad. Bueno, yo no puedo creer que nadie en su sano juicio y que quiera que Nicolás Maduro salga en el menor tiempo posible porque tiene en un estado deplorable al país entero, pueda pensar que una elección a concejales es un mecanismo para recobrar la democracia y la libertad. Así que defender la participación en un proceso como este no tiene otra cosa que una explicación de gente que quiere la normalización de la vida política del país con el gobierno y la dictadura de Nicolás Maduro en pleno ejercicio. Y eso es traición a la patria. Y en Venezuela lo que decimos lo que pensamos somos atacados. No he atacado por el gobierno porque lamentablemente para ellos no es aceptable que alguien pueda pensar distinto a ellos. Por eso soy perseguido y me siento muy orgulloso de ser un perseguido del régimen de Nicolás Maduro. Esa es la vez pasada corrió un rumor que lo querían matar. Que lo querían matar. Y corrió un rumor y se presentó aquí en Venezuela y ahora es perseguido político. La verdad verdadera es que a Tomás Guanipa no lo abrazan ni en una lucha ni luchando lo abrazan. Apareció Tomás Guanipa un poco obeso con el rostro esto me lo manda Jacinto con el rostro muy rojizo pero es normal borracho de las 10 de la mañana a los que el tipo toma epa las 10 de la mañana está prendido eso no es que se topa ocasionalmente un vasito de cocuy no, 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 no. Eso es whisky y lo que le venga y lo que le venga. Fue visto en la sede del Senado de Colombia muy interesado en emprender empresas supuestamente para los migrantes venezolanos. Por eso es que en el Congreso de Colombia mira ni lo ven era el invitado y ni lo ven la gente dice ¿cómo recibimos este loco aquí? Dios mío esto es lo que hay en Venezuela y estos bolsas que le siguen dando plata a estos chulos desafortunadamente no han entendido de lo que está hecho ese sector de la oposición venezolana. El patriota mire mire nos informa el lunes 5 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Centro Cultural de Chacao se realizó un encuentro de militantes de voluntad popular del círculo de amigos del prófugo terrorista Freddy Guevara. Ante la presencia de no más de 30 personas se apareció inesperadamente y sin invitación al señor Luis Florido recientemente expulsado de voluntad popular lo que generó un silencio sepulcral en las instalaciones. Después lo que se escuchaban eran los susurros descarado desleal sinvergüenza arrocero bicho vicioso sacamasa entre otros epítetos. ¿Qué sacamasa? ¿Qué sacamasa? Mira, mira, mira igualito a Tomás Guanipa en en Bogotá aquí está el gentío aquí en esta esquina jugando center field pegado en la barda en otro juego está Luis Florido nadie le paraba nadie le paraba este es Jacinto no, mire, mire mire, mire está bien informado ¿a quién tienes ahí? a María la Loca dale chicharrón con pelos quiero yo chicharrón con pelos 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 en el criminal. Aquellos que creen que lo pueden hacer desde la posición de la docilidad, de la debilidad, de aceptar las migajas que entrega la dictadura para confundir a unos cuantos o para avisar la presión internacional y por lo tanto pretenden repetir las mismas falsas de diálogo o falsas electorales que le dan más oxígeno a Maduro, más allá de que le pueden dar algunos beneficios, digamos, temporales o efímeros a una cierta diligencia política que no se merece liderar este país porque no está a la altura del momento, pues sepan que Venezuela hoy los rechaza y la comunidad internacional los tiene claramente identificados porque aquí todo el mundo sabe quién es quién y de qué lado está. Ahí está Venezuela entera en la calle llamando por agua, por gas, por comida y todo el mundo sabe que eso tiene una solución. Y es salgada por a Maduro de una vez de Miraflores con la única manera que va a salir, que con la fuerza. Autoproclamada la mejorcita de la cuadra. Los demás de la oposición ninguno sirve, todos están ya señalados según ella, no lo estamos diciendo los chavistas. Ya el mundo sabe quiénes son los demás excepto ella. La imagen clara y pura de una luchadora política que nadie le para. ¿Cómo dice? ¿Se puso una camisa roja? Qué pena con el rojo, Dios mío querido. Mi camarada. Mi camarada. Mi camarada. Oh, yo dejé de invitarla ya al programa porque me di cuenta. Me di cuenta quién es ella, su amor no es sincero. Ahora ando con Angelina Juliet. Que quiere venir al programa, mandó a decir que ella quería venir al programa. Necesito un traductor. O una traductora. Porque no es speaking Spanish. La tipa está loca, vale. Ella ataca a la gente de la oposición. ¿Con quién cuenta ella? ¿Cuánto tienen las encuestas María Corina Machado? Cero. Toda Venezuela está en la calle. ¿Dónde? Aquí hay un poco de gente que está en el mazo. No se movió nadie de los que están aquí en el mazo. Sentadito, como corresponde, como debe. ¿Ah? Aquí hay. Aquí hay gente como para 20 actos de ella. ¿Claro? Uh, 20 actos. Cuidados y más. Cuidados y más. Cuidados y más. Y después se pone a inventar que le lanzaron unos huevos por allá. Se los lanzó Ramos Aluc. Se los lanzó Ramos Aluc. Los adecos. Por eso Rafael Polea salió chillando por allá. Se los lanzó Ramos Aluc. ¿Fue Rafael Polea? Sí, claro. Y cometo la... ¿Cómo se llama? La... Calumnia de decir que los adecos son capaces de lanzarle un huevo a alguien. Que le daban cabillazo y mataron más de 10 mil venezolanos. Y son los mismos. ¿Quién los dirige? Democráticamente Ramos Aluc. ¿Desde hace cuándo? ¿Cuánto? Como 70 años. Los años que tiene Acción Democrática. Está con nosotros aquí nuestro querido camarada general de división César Wilfredo Méndez López. La patria. La patria sigue, hermano. Méndez López lo conocimos allá operando y trabajando en Táchira. Cuando cerramos la frontera estaba allá. ¿Cómo que se llama el barrio ese que está ahí en la entrada? En el puente. La invasión. La invasión. La invasión. Y ahí estaba. Ahí a Méndez López como un soldado de eso hecho por Chávez. Se mete donde está el pueblo. Habla con el pueblo. Atiende al pueblo. Y se gana el cariño del pueblo. Gracias, hermano Méndez López. General de Brigada Astolfo Peña Colmenares. Segundo Comandante. Ejecutado Mayor. De la... Tú eres de la zona. De la zona, sí corre. Gracias, hermano. De la SODI. General de Brigada Héctor Pernia Perdigón. La patria sigue, hermano. General de Brigada Píctor Héctor Gabriel Moreno Tobar. Moreno Tobar. Este fue el decante de mi comandante, de Nicolás. Fue el primer comandante que pusimos en el cuartel de la montaña. Allá a velar y a cuidar los restos de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Quien lo tiene en Mérida aquí, soldado de la patria. Ah, claro. Estaba inclusive, era el compañero que teníamos en la constituyente ahí, garantizando la seguridad. Ascendió General de Brigada y lo mandamos a comandar para acá, para el Estado de Mérida. Gracias, hermano. General de Brigada Luis Guillermo Cepeda Brito. Rumbo al Millón. Epa, ya el PSUV, compadre. Mira. Mira, Cepeda, para que tú veas. Para que tú veas. Las UPD están volando. Voy a buscar por aquí. Seguro que ya venía el patepalo, ves que estoy buscando yo aquí. No es contigo. Mira, llegamos y echarle pierna a esto. A las cuatro, a las dos, siéntese, bueno, por favor. A las dos de la tarde, un millón trescientos cuarenta milicianos y milicianas voluntarias. Y está activado el 82% de las UPD, las UPD, Unidades Populares de Defensa Integral. Allá vamos, allá vamos. Y tenemos al setenta y cinco por ciento de las comunidades objetivas. Ya las tenemos activadas. No estamos jugando. Estamos en serio haciendo una revolución y la vamos a hacer. Rumbo al millón. Vamos a pasar rumbo a los tres millones. Ustedes van a ver. De milicianos y milicianas. Coronel Elisaúl Infante Wefer. La patria sigue, hermano. Coronel Nilton Ademir Cobo Morillo. La patria sigue. Coronel Freddy Acosta Grillez. La patria sigue. Coronel Tomás Eduardo Mora Molina. La patria sigue, hermano. Coronel Marco Rodríguez Martín. La patria sigue. Coronel Edgar Hostilio Escalante Candelas. Se está cumpliendo años, Escalante. Se le cumpleaños. Escalante. Lo tengo anotadito todo por aquí, viste. No se encapa nada. Gracias. Vete en tu casa, ¿vale? Celebrando el cumpleaños. Coronel Armando Gregorio Ramírez Albarrán. La patria sigue. Coronel Rolando Jesús Auro Alarcón. La patria sigue. Coronel Luis Moreno Machado. La patria sigue. Coronel Alejandro Delepiani Chacín. La patria sigue. Coronel José Miguel Lozano. La patria sigue. Teniente coronel Yoncar Domingo Sánchez Navas. La patria sigue. Teniente coronel Larri Josué Rodríguez González. La patria sigue. Teniente coronel Armando Antonio Alviares Blanco. La patria sigue. Tú eres de los Alviares, ¿verdad? A ver. Alviares Blanco, su hermano participó el 4 de febrero y su otro hermano estudió conmigo en lo que era el UFAN antes. Teniente coronel César Blanco Muñoz. La patria sigue. Teniente coronel Juan Ernesto Barrio Villegas. La patria sigue. Teniente coronel Leonel Moisés Méndez Galaterón. La patria sigue. Teniente coronel Douglas Pedro Genera Rivera. La patria sigue. Teniente coronel Adrián José Rosales Prada. La patria sigue. Vamos. ¿A quién tenemos ahí? ¿Otra vez esta señora? Dale, pues amiga tuya. Dani, cuéntame qué piensas tú de esta nacionalidad que se le ha dado a Luis Florido. Un país es libre de otorgar la nacionalidad a quien considere que cumple las normas para tenerla. Yo entiendo que en el caso de Luis Florido, él está casado y tiene hijos con una, o sea, está casado con una mujer que posee la nacionalidad española y sus hijos también la poseen. Por lo tanto, él de forma normal, como la hace cualquier venezolano en la misma situación, solicitó su nacionalidad española y se la dieron. Que él haya hecho de eso un hecho político, bueno, es otro tema. Yo creo sinceramente que habría que revisar bien este otorgamiento de nacionalidades, aunque te digo que con respecto al caso Luis Florido, me parece muy bien que haya ganado nacionalidad española. Porque entonces así Luis Florido ya se puede ir de Venezuela, se puede ir a vivir a casa de Zapatero, que debería adoptarlo. Y bueno, y como él se quedó sin partido, porque lo votaron de voluntad popular. Te lo digo porque el otro día estaba, bueno, hice un comentario sobre la nacionalidad de Luis Florido y bueno, arremetió conmigo, me dijo que yo me iba a arrepentir. Te estoy hablando por el WhatsApp, no, ni siquiera fue públicamente, que yo me iba a arrepentir, que él iba a hacer que yo le pidiera perdón públicamente, bueno, de todo. Porque Luis Florido, yo lo dije en este programa en el mes de mayo, fue. Yo dije, está pidiendo la nacionalidad española, desmiénteme, le dije. Sin truco ni maña, el mazo nos engaña. Lo que nosotros decimos aquí, ya tenemos, ¿cuántos años tiene este programa? Va para cinco, va para cuatro, va para cinco años. Cuando cumplamos cinco años, dejamos hacer programa, listo. Claro. Eso es cuando, en febrero, ah. En febrero. En febrero. Ah, yo dije que estaba pidiendo la nacionalidad española, no habló más nunca, ahí está, le dieron la nacionalidad y se la dieron con Tamara Sujú. Vas bien para el cielo, oíste. Bien acompañado, Tamara Sujú. El patriota Toripollo nos informa. Alerta, hay reuniones misteriosas de dirigentes de la oposición. Con encuentros como estos, la derecha opositora programó las protestas que iniciaron en el mes de abril del año 2017. Durante el fin de semana pasado, hubo supuestas asambleas en Apure, Anzuategui, Sucre, Varinas, Cogedes del Tamacuro y en Guatir, Estado Miranda. En semanas anteriores, para despistar, también hicieron las mismas reuniones en los estados Táchira, Mérida, Zulí y Falcón. Altamente sospechoso, conociendo los antecedentes de la derecha fascista venezolana. Están los adecos en el estado Cogedes. Como ellos no pueden ganar una elección, comienzan a conspirar. Ahí están. Ahí están. Patriota Camarita nos informa. Siempre la derecha opositora ha insultado, denigrado y ofendido a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Especialmente al prófugo de la justicia cobarde, asesino, miserable, Julio Borges. Es uno de los que sueña en destruir a la institución militar, porque no se presta a sus caprichos golpistas. Ahora, Jorge Millán, Juan Pablo Guanipa y otros dirigentes de Primera Justicia, quienes nunca han pisado a los pueblos fronterizos, pretenden lavarse la cara, saliendo a defender a los militares que valientemente cumplen con el sagrado deber de defender el territorio nacional, haciendo frente a grupos paramilitares. Esto es sumamente raro. La derecha opositora manipula según sus conveniencias para engañar a los incautos. Hay muchos antecedentes que vinculan a la derecha con bandas y grupos paramilitares. Lo que dice Camarita es cierto. Si aquí hay alguien que tiene vínculos con grupos paramilitares, es la derecha. Recordemos a Lorenz Salé, recibiendo entrenamiento de los narcos de Uribe en Colombia. Recordemos a los paramilitares que fueron capturados allá en Dactari. Recordemos a los paramilitares que pasan y cobran vacunas en el pueblo, en Táchira, aquí en Mérida, en algunos sectores de Mérida. Son ellos, son amigos de esta gente. Hacen reuniones, escumbres, salen desesperados a tomarse una foto con el jefe narcoparamilitar más grande del mundo que se llama Uribe. Álvaro Uribe. Todos ellos son amigos de Uribe. Leopoldo López iba a poner a Uribe de asesor de seguridad en Chacao. De verdad, de verdad. Eso yo lo dije en el programa comenzando con un señor que se llama Ucdulio, que creo que es diputado, senador actual, Ucdulio Gaviria y otro más que ya me voy a acordar el nombre. Los denunciamos y cuando trataron de entrar a Venezuela no los dejamos entrar a Venezuela. En Chacao, Chacao tiene 22 kilómetros cuadrados. Más pequeño, ¿cuánto? ¿Qué? El Furrial, un rato, para no meterme con otro pueblo. Más pequeño que el Furrial, el Furrial más grande que Chacao, se traía a Álvaro Uribe de asesor de seguridad. ¿Cómo para qué era? Para que enseñara a aplicar, con la sierra, la sierra eléctrica, lo que saben hacer los paramilitares. Motosierre la cosa. ¿Qué estaba, eh? Primero Justicia. Nuestra solidaridad, condolencias y aliento a los familiares de los efectivos de la Guardia Nacional asesinado y herido, así como nuestro abrazo a toda la familia militar que también es víctima del régimen por su complicidad con el ELN, Jorge Millán. Ustedes revisan los Twitter de Primero Justicia. De ahí para atrás, yo les garantizo que en seis Twitter atrás habla mal de la Fuerza Armada. De Julio Millán, les garantizo que no aguanta seis. En cinco, cuatro Twitter. Ya está hablando mal de la Fuerza Armada. Hacia atrás pasó este hecho y ahora parezco hipócritamente. Mis hermanos de la Fuerza Armada, hipócritas. Lo primero que ustedes harían sería eliminar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo han dicho. Es la orden que tienen de los gringos. Y se van a encontrar ustedes a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a un pueblo unidos estructuralmente en defensa de esta patria. No volverán. Tenga la seguridad que no volverán más nunca. Ve, se llama José Obdulio Gaviria Vélez, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. Lo traía Leopoldo López, de asesor de seguridad para Chacao. Hay otro nombre más que venía en ese lote, Carole, que es primo de Uribe. Venían para acá para Venezuela asesores de seguridad. ¿En nombre de quién? Para aplicar el paramilitarismo en Chacao. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Está el Capitán de Correta, Eber Uzcategui Balsa. La patria sigue. La mayor Fanny Margarita Guerrero. La patria sigue. Mayor Gerardo José Morín Ponce León. La patria sigue. Mayor Carlos Enrique Sala Serpa. La patria sigue. Mayor Yadira Peña Araujo. Mayor Víctor Manuel Cornejo. La patria sigue. Mayor Miguel José Rojas Álvarez. La patria sigue. Mayor Carlos Luis Barrios Ranuares. La patria sigue. Mayor Gastón Miguel Alvarado Sedeño. Mayor Pedro Nava Juscanga. La patria sigue. Capitán Robert José Jiménez Ladera. La patria sigue. Capitán Eduardo José Adarmes Pacheco. La patria sigue. Capitán Alexander Alvarado. La patria sigue. Capitán Marco Antonio Monteserín Vega. La patria sigue. Capitán Dixon Alejandro Galán Romero. La patria sigue. Capitán Agustín Álvarez Tobar. Comisión Bolivariana. Rumbo al Millón. Rumbo al Millón, camarada. Capitán Gilberto Calderón. La patria sigue. Capitán Catalina Plaza. La patria sigue. Primer Teniente Dani Guerrero Chacón. Primer Teniente Eduardo Melgarejo Méndez. Están en el baño. Primer Teniente Julián Marcano Moreno. La patria sigue. Primer Teniente Ronny Ollarsa. La patria sigue. Primer Teniente Jesús Joela Vendaño. Milicia Bolivariana. Primer Teniente Alfonso Rondón Peña. Milicia Bolivariana. Primer Teniente Freddy Douglas Escalante. Milicia Bolivariana. Milicia Bolivariana. Teniente Freddy Díaz Avendaño. Milicia Bolivariana. Milicia Bolivariana. ¿Quién tenemos ahí? Las causas de la caravana. Mándela. Algunos son capaces de lo que sea por no abordar los motivos de fondo detrás de un fenómeno como el de la caravana migrante. Sin exagerar, literalmente, lo que sea. Los dictadores de Venezuela y Cuba intentan socavar el gobierno de Honduras. La embajadora de Estados Unidos en la ONU aseguró que existen motivos políticos detrás de la caravana. Maduro está tratando de que se vea en otro país lo que está pasando en el de él. En la caravana también viene gente de África, Oriente Medio y otros lugares. Traen enfermedades como viruela, lepra y tuberculosis. Alrededor de 10.000 personas huyen a pie con lo puesto desde varios países centroamericanos, fundamentalmente Honduras y Guatemala. Y en lugar de poner el foco en los motivos más lógicos y a la vista de todos, políticos de la región y voceros mediáticos se aferran a teorías delirantes para explicar por qué la lluvia moja. Desde insinuaciones sobre una posible infiltración de islamistas radicales en la caravana, pasando por el financiamiento multimillonario por parte de países supuestamente en la ruina, hasta la presencia de enfermedades erradicadas en el siglo pasado entre los marchantes. Tiene que ser cosa del Estado Islámico, Cuba o Maduro, porque ¿qué otra explicación puede haber a que miles de personas quieran huir de esos remansos de paz, democracia y prosperidad? Tal vez tenga algo que ver que dos de cada tres hondureños estén sumidos en la pobreza, o que casi la mitad de los hondureños malvivan en condiciones de indigencia, o que Guatemala sea el país con mayor índice de desnutrición infantil en América Latina y el sexto del mundo, o que Guatemala y Honduras sean los dos países de toda América con las peores condiciones para ser niño, o que El Salvador y Honduras tengan las dos tasas de homicidio intencional más altas del mundo. Esa costumbre de no hablar de la realidad interna de algunos países se ha asentado tanto que hasta un hecho de la magnitud de la caravana migrante que pide a gritos abordarla solo sirve para fingir incredulidad y sembrar suspicacia en torno al inexplicable hecho de que los habitantes de naciones con altas tasas de pobreza o violencia o ambas quieran emigrar, porque los motivos de la caravana están más que claros, tanto o más que los de quienes intentan ocultarlos. ¿De qué huyen los hondureños, los guatemaltecos? ¿De qué están huyendo? Del hambre y del terror, del hambre y del terror. Y el emperador declara, no les vamos a dar ni un centavo más, y les da órdenes a los presidentes. Y los presidentes, sin dignidad, sin ningún tipo de vergüenza, yes sir, yes sir lo que usted diga. Mientras tanto el pueblo pasa hambre, el pueblo pasa penurias, porque los gobernantes están a la orden de lo que diga el señor Trump. ¡Qué vergüenza! Y qué complejo tan horrible el de superioridad que tiene el imperialismo. Creer que puede mandar a los demás países. Creer que puede hacerlo. Ahorita en su fase quizás de más falta de cordura en muchos años, ¿que va a salpicar a los pobladores de Estados Unidos? Está salpicando a los pobladores de Estados Unidos. Sectores en Estados Unidos donde la pobreza alcanza en Los Ángeles. Es horrible el tema de la pobreza. Los Ángeles es terrible. Tenemos ese video, el de Los Ángeles. El de Los Ángeles, la pobreza en Estados Unidos. Lo tenemos, búscalo ahí. Terrible lo que ocurre en Estados Unidos. Con el tema de la pobreza. Ah, pero el emperador dice, aquí estaremos esperando a la caravana. Si le lanzan piedras a mis soldados, ordenadero disparar. Fuego. Dios quiera que lo ilumine la cordura y no vaya a originar una masacre. Una masacre que de antemano, lo digo aquí, el mundo entero, cuando digo el mundo entero son los lacayos, callarían. Levantaríamos la voz, los pocos pueblos libres del mundo. La ONU se quedaría calladita. Así como se queda callada, cuando se vota en la ONU sobre el bloqueo de Cuba, 189 países votan en contra del bloqueo Estados Unidos. Estados Unidos e Israel votan a favor del bloqueo y Cuba sigue bloqueada. Así actúa la ONU. La OEA ni se diga con el espaldero que tiene él ahí con el señor Almagro. Ojalá lo ilumine la cordura y no vaya a cometer un genocidio contra ese pueblo que lo que está haciendo es huir del hambre, de la miseria y del miedo. ¿Y por qué huyen? Saramago lo dice, o lo dice Saramago en uno de sus escritos. Es inevitable que los pueblos del sur un día miren hacia el norte y le reclamen a los que le robaron sus riquezas durante siglos. Y no solo les reclamen, sino que vayan a reclamarse en su propio territorio. Eso es lo que está pasando. Por eso huyen de África. El pueblo huye de África. ¿Para dónde? Para el norte, los que los robaron durante años, los que los esclavizaron durante años. Y por eso ellos saben y los dejan morir en el Mediterráneo. Y no le importa a nadie. Lo que ocurre en Europa, en el Mediterráneo, es equivalente a lo que va a hacer el emperador si ordena dispararle a esa caravana. Es la misma condena a muerte. Los dejan ahogarse, la diferencia es la forma de morir. Unos fusilados y otros ahogados. ¿Qué dice el mundo sobre eso? Silencio absoluto. Silencio absoluto. Ah, pero cuando huían de la Segunda Guerra Mundial y aquí en Venezuela llegaron más de uno, eso ahí no huían zarrapastrosos, ni huía el pueblo pobre, no, no. Fue europeos. Europeos. Qué triste el papel que hacen estos organismos del mundo y quienes están al frente de esos organismos del mundo por la falta de coraje para enfrentar a quienes tengan que enfrentar. Vamos a ver. ¿Cómo es el título? El Sueño Americano, una pesadilla porque ustedes ven la pobreza en Los Ángeles. Por ejemplo, nada más. Mándalo. President Trump has repeatedly threatened to cancel a pending trade agreement con México y enviar a militares militares a la frontera de los Estados Unidos con México unless la caravana se vuelve. El presidente Donald Trump ha insistido en que no va a permitir la entrada de la caravana de miles de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. El mandatario ha asegurado que las tropas desplegadas en la zona limítrofe podrían abrir fuego en caso de ser atacadas con piedra, como según dijo hicieron los migrantes al entrar a México. Los Ángeles es un símbolo de esta cara oculta. Se calcula que hay cerca de 60.000 indigentes en toda la ciudad y tres de cada cuatro no tienen dónde pasar la noche. Este es James, un veterano de guerra indigente que lleva tres meses viviendo en su coche. Aquí en Los Ángeles se aparcas y duermes en las calles cualquier cosa puede pasar. Los expertos aseguran que en Los Ángeles se está creando un círculo de pobreza que será difícil de romper. En Los Ángeles hay una crisis fenomenal de la vivienda. No hemos visto una crisis tan grande desde los finales de los años 70. Esa crisis se puede ver simple y sencillamente yendo a la Placita Olvera que es donde se fundó la ciudad y ver la línea de tiendas de campaña no son gente que han estado sin casa por años a años por razones de dificultades mentales o porque son drogadictos. Son gente muchos que la mayor parte que tenían vivienda hace un mes pero no pudieron pagarla porque las rentas han subido tanto y no pueden encontrar que han subido ...43 millones de pobres tiene Estados Unidos, 43 millones de pobres. Eso no lo aguanta nadie. Y ese pueblo algún día saldrán los pobres a la calle a exigir que los traten como a los ricos. Eso es inevitable. No hay manera que eso lo sostenga nadie. No, no hay forma. No hay forma. Ni el peor de los pueblos se ha quedado cruzado de brazos. Y Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, para nada es el peor de los pueblos. Han estado esclavizados durante muchísimos años por las grandes corporaciones. Algún día, algún día. Ya se asoman vientos por ahí que elegir representantes que se declaran abiertamente socialistas. Un buen paso. El patriota Cachilapo nos informa. Hablando de rarezas, el miércoles 31 de octubre de 2018, Enrique Capriles Radonsky fue visto realizando un recorrido por el casco histórico colonial de la parroquia La Guaira. Nadie lo tomaba en cuenta. Pero lo interesante es que estaba rodeado de los ADECO Felipe Corro, concejal del municipio Vargas, y Franco Olmenares, coordinador de ADECO en la parroquia La Guaira. Como ya a Primera Justicia le sacó el cuerpo, ahora anda haciendo recorrido con quien se le pegue. Esto suena feo. Esperemos que Ramos Aluc no se moleste. Miren el gentil que lo acompaña en su recorrido. Soledad. Para lo que quedaste, Capriles. La arrogancia, tu arrogancia. El patriota Barito, ¿corrigieron ese? El patriota Barito nos informa. Atento con esto. El protegido de Tomás Guanipa, conocido como Tomás Danger, alias El Pistolero, concejal de la población de Nahuanagua, y quien estuvo en la campaña electoral de la presidencia a favor de Iván Duque en Colombia, se encuentra ahora procurando la captación de venezolanos a través de supuestas jornadas sociales, donde el objeto a sumar a sus filas son menores de edad. A esto hay que ponerle cuidado. Tiene en marcha una campaña de adoctrinamiento. ¿Qué andan los chulos de Primera Justicia por el mundo? Juliándose a cualquier bolsa que tenga un cartelito que diga, miénteme. Y ellos levantan la mano, aquí estoy yo, profesor en mentira. El patriota Pelelojo nos informa. La oposición desesperada tiene un plan para destruir el petro. Como ya conocen sobre los exitosos resultados para el sistema económico de Venezuela, ahora lo quieren sabotear. El encargado de llevar esta campaña en contra del petro es el señor José Guerra Económica, quien regresó al país la semana pasada de los Estados Unidos, con las instrucciones impartidas bien claras desde Washington y la Universidad de Harvard. José Guerra, poner a ahorrar a la gente en petro es condenarlo a perder su dinero, pero es el primero que anda buscando cómo compra petro. El primero, y manda a sus amigos. Miren, ¿cómo hago para yo comprar? ¿Quién tenemos ahí? El show de Barreto. BarretoCira es el gobernador en ausencias de Mérida, parecido al gobernador en ausencias... ¿Cómo se llama aquí? Méndez. ¿Y aquí a quién? Guevara. Bien, y al nombre me sé yo, Dios mío, querido. Méndez no, Méndez no, vale, Méndez no. Guevara. ¿Cómo Guevara? Guevara. En ausencia. Pero son buenos para otras cosas, ya ustedes van a ver. ¿Numeral soy chavista? ¡Y que yo soy patria! ¿Numeral soy chavista? ¡Y que yo soy patria! Mándelo. Aquí en Anzuategui estamos viviendo horas muy difíciles, y sin embargo, nosotros solos, sin recursos, y no recibimos respuesta del gobierno nacional. Yo desde acá le digo al presidente Maduro, cumpla su palabra, cumpla su palabra porque Venezuela está hastiada, Venezuela no aguanta más. Con mi obra retocida, ya lleva la voz cantante, a su acta y lo tiene todo, solo falta un buen gobernante. Con mi obra retocida, yo soy un hombre que he venido luchando por 18 años, con victorias en algunos casos, y en otras no, con el sueño de ser gobernador de Anzuategui, un estado lleno de oportunidades en función de sus recursos naturales. Anzuategui es tierra arrasada, azotado por sus cuatro costados. Anzuategui es hambre, Anzuategui es desempleo, es escasez, es decir, está arrasada por todos lados. El compromiso con Anzuategui es a partir del 15 de octubre, generar un estado de oportunidades. Es decir, también hablar de esas escuelas donde los niños se desmayan por hambre. Acaba de comenzar el lunes pasado, el lunes 18, el año escolar, y la pregunta es cuántos niños pudieron ir a la escuela, que no se alimentan. En Anzuategui el 50%, el 60% de los alumnos comen una o dos veces al día. Ya nosotros, a nivel del Frente Amplio, a nivel de Acción Democrática, el partido al cual yo pertenezco, no vamos a participar en las elecciones del Consejo Municipal. ¿Qué me impide a mí? Yo digo que la solución es electoral, como otros dirigentes políticos de oposición. Yo creo que la solución es electoral, y en eso ando. Si lo hacen, ¿qué vamos a hacer? No vamos. Por eso es que yo digo que tú no vas a quitarte el hambre con una huelga de hambre. Si concurres, puedes ganar y puedes perder, ciertamente, pero si no vas de una vez perdiste. Bueno, mira, el gobierno anda con Dios rogando y con el mazo dando. Este momento en que la gente cree que no hay futuro, aquí está Acción Democrática, con nuestra experiencia, con la linterna de la democracia, alumbrando los caminos para que ustedes se conduzcan y logremos... ¡Embuste! Y logremos... ¡Embuste! 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 ¡Paz! ¡Embuste! ¿Sabe qué? Deseamos lo mejor a la hija del señor Barreto Sira, pero no lo decimos nosotros. Eso me lo mandó un adeco. Esa grabación me la mandó un adeco. Es una grosería lo que se hizo ahí. Si hubiese sido un chavista el que hace eso, ¿dónde estaría ahorita? ¿Ah? Si hubiese sido un chavista que su hija se casó, hizo una fiesta así, ¿dónde estaría ahorita? ¿Dónde estarían los artistas que se hubiesen presentado ahí o estuviesen destrozados a la derecha? Ah, es Sir Barreto Sira. Nadie se mete con él. Y con todo el descaro, dice que los niños en Anzuategui se están muriendo de hambre porque usted no apartó un poquito de esa plata para los niños de Anzuategui, señor gobernador. Dicen que se gastaron... Carlos Vive, ¿cuánto costará Carlos Vive por un toque? Un toque, ¿no? ¿Qué dicen ahí? ¿Ah? ¿Estaba Juan Luis Herrera ahí? ¿Quién más? ¿Quién era que se veía ahí? Reinaldo Armas. Una platica para todos los gustos. Los artistas, yo no le echo la culpa a los artistas, no, no. Culpa de los artistas, ese es su trabajo. Ese es su trabajo, pues. Pero este señor, él que habla tanto, porque ahí no es que fue el pueblo, eso no es una fiesta para el pueblo, es una fiesta para quién? Para un reducido grupo de suertudos. Ahora, yo me imagino cómo estarán administrando los reales de esa gobernación. A uno le da tristeza porque en verdad está metida la familia en esto y la familia para mí es sagrada, en verdad. Familia es sagrada. Pero es un acto obsceno, muy grosero, con el pueblo de Anzuate. Que no lo ha visto más nunca en ninguna parte. Por eso yo, la recomendación que le doy como hermano, recomendación que le doy como hermano a los gobernantes del chavismo es que se vayan para la calle. Pero como jefe político yo le exijo, como jefe político a los que hoy están gobernando, que se vayan a darle la cara al pueblo. El pueblo no come gente, el pueblo lo va a ayudar a gobernar. Le va a dar fuerzas, le va a dar ánimos, le va a dar ánimos porque a veces uno anda demoralizado y se va por donde está el pueblo y el pueblo le sube la moral y le dice para adelante, para allá, junto a la revolución y evita que se demoralicen las tropas. Yo le dije, porque todo, aquí me mandó Numa, el padre Numa me mandó un mensaje, yo lo leo porque Numa es merideño. Este hermano Numa por aquí. Gracias hermano por elegir la ternura y la belleza de una ciudad para salir hoy desde allá. Espero que tu voz sirva para espolear a quienes habiendo sido escogidos por el pueblo para gobernar ese estado, hoy irresponsablemente lo abandonan. ¿Dónde está Guevara? Guevara es que se llama. Nunca Mérida, la ciudad más limpia de Venezuela, había estado en tal estado de abandono. Numeral, ¿soy chavista? Defiendo mi patria. Mérida, nos duele hasta los que no somos merideños, nos duele porque en verdad uno venía para acá, para Mérida, antes que el odio de algunos la llevara a que algunos compañeros perdieran hasta la razón con ese odio. A destruirla. ¿Cómo es que uno va a quemar su propia casa? ¿Cómo es que uno va a destruir el servicio de transporte mi carro? Porque el trolebus no es de una persona en particular, es de todo. Uno puede decir ese es mi trolebus. ¿Por qué? ¿Cuál es el odio? ¿Se hizo en Revolución? Ahí entonces. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Que pueden quemar un hospital, que pueden quemar un autobús, que pueden asesinar a otra persona. Dios mío. El Banco Bicentenario, los mercal, las escuelas, las escuelas, las estaciones del trole, si, bueno, atentar contra ellos mismos, ¿vale? La pérdida del amor y la autoestima por el lugar donde uno nace, donde uno se crió. A Mérida hay que amarla con el alma. Los merideños y las merideñas debemos amarla con el alma. Mira, aquí me pasó, Tania, ¿ves? Tania me dice, aquí me puse a llorar. Manda saludos a Mérida. Saludos a Mérida y al mazo dando. Por favor, lee esta profecía que lanzó el comandante Chávez el 2 de febrero del año 99. Leo, comillas. El mundo entero se pondrá de pie para reconocer, para ver, para admirar de lo que es capaz el pueblo venezolano. Estoy seguro de que lo demostraremos por nuestra dignidad, por nuestra historia, por nuestros hijos, por nuestra moral, por nuestra esperanza. Hugo Chávez Fría, 2 de febrero del año 99, cuando se juramentó, cuando juramentó al gabinete, al gabinete, numeral, soy chavista, que pienso mi patria. Numeral, soy chavista, que pienso mi patria. Vean el odio, aquí concentrado, véanlo. Sigue usted compartiendo la tesis de que las dictaduras salen con sangre. Lo dijo usted una vez donde Jaime ve. Nunca he dicho eso. ¿De qué dictadura se ha salido, Jaime, sin dolor, sin sangre? Nunca he dicho eso. Nadie va a decir, mira, sí, ahí ya van los marines, ahí ya van unas tropas. Nadie va a decir eso. Es que en cada reunión presidencial de organismos multinacionales, multilaterales, el fantasma de la intervención aparece. Y de la intervención militar, y de la intervención militar. ¿De qué dictadura se ha salido, Jaime, sin dolor, sin sangre? Y de la intervención militar, y de la intervención militar. Milita. Nunca he dicho eso. Siempre debemos pensar en las consecuencias de nuestros actos, porque la prudencia es un buen escudo contra la violencia. Ay, Chabela, ave María purísima. Ayúdame, no me deje ir al infierno, madre. Cálmate, cálmate. Como ahorita, ahorita, usted se mete en internet. Usted se mete en internet. Nitu Pérez Osuna echando peste. Bueno, le salen como tres millones de... de video echando peste. Nitu Pérez Osuna pidiendo sangre para salir de la dictadura. Sale todo. Entonces ella viene y le dice a... ¿Quién se fue este muchacho? Luis, ¿verdad? Luis Huga, que lo entrevista. Luis Huga y la negra de su reconducta, Jean Francis, me invitaron. Tienen una hamburguesa en Fuertetuna. Trabajan de jueves a domingo. Cobran es en Petro. Mentira. Mentira. Ahí están trabajando de jueves a domingo, los camaradas. No, yo nunca he dicho que sale con sangre. Nunca he dicho. Con su cara muy lavada. Buena copellana de toda la vida. Ahora yo no sé qué partido es esa señora. Anda con con María Corina y las malas mañas se pegan. Yo no sé quién se la pegó a quién. ¿Quién le pegó las malas mañas a quién? Pero se juntan barrascas. Numeral, soy chavista y soy chavista y soy chavista. chavista. Ya no están acabando los videos, ya vale. Mándelos a los radicales contra los moderados. No ven que finalmente las presiones de adentro y de afuera van creciendo y una comunidad internacional que como hemos visto con estas últimas sanciones que además hay que decir estas sanciones no es contra la gente. Ahora, con problemas internacionales severos, con sanciones tanto personales para muchos de esos funcionarios como sanciones para el país que por cierto afectan no solo al gobierno sino también al pueblo y a la población que es una oposición fracturada. Están multifracturadas. Está dividida completamente entre los moderados y los radicales. Los radicales son los que dicen aquí no hay nada que hacer adentro. Hay que buscar ayuda afuera para que vengan y saquen a Maduro. ¿Qué hay que hacer? Una intervención, por supuesto, si no hay otra. Por eso se impone un cambio y por eso desde la comunidad internacional estamos recibiendo todo el apoyo que podemos recibir. La comunidad internacional es una parte cohesionada y lista. Porque estamos impulsando más sanciones personalizadas ni diálogos falsos ni elecciones frangulentas. En la parte de los moderados que quieren trabajar que quieren buscar institucionalidad partidos participar en todos los tableros Yo creo que la solución es electoral y en eso ando. Cambio de gobierno que yo quisiera y aquí expreso mi punto de vista que fuera pacífico no violento. Que aquí para que se produzca una transición en Venezuela un cambio la única forma es hablar. Oiga, la comunidad internacional usted no puede subir el volumen o bajar el volumen en función a lo que usted quiere que la gente crea no defendamos la verdad digamos las cosas abracemos abracémonos todos a la verdad porque metiéndole cuentos a la gente no vamos a encontrar aquí una solución la comunidad internacional que ha dicho que la solución es de los venezolanos eso es lo que ha dicho la comunidad internacional Pero ellos tampoco tienen popularidad suficiente en términos de sus líderes de los venezolanos debajo de la lámpara señores metredores tiene opegúntate está atacando con cancho ahora se apaga los pegadores en este momento el referido es un tremendo golpe en la cabeza el referido interviene está apartando a los boxeadores está cogiendo ¡ah! se mete un coleto atención con una toalla sin ponte mata voladora uno pata ¡ay! meto una de él que suena el coleto se mete el árbitro en el son para la mano también ahora se mete Julio Comesaña hay un pelagurra que acá atención el escordado se llena de coleto otra vez la mano derecha el árbitro dándole puñeca a la gente el evento del trato del árbitro señores metió con mi señal así está la derecha venezolana y quieren meter al pueblo en esa pelea que se queden ellos en su ¿cómo se llama? ¿cuántas cuerdas? ¿cómo es que le dicen? en el cuadrilátero que se queden ahí cáiganse a golpe nosotros vemos la pelea afuera y gozamos una pelota oyeron nos reímos triste pero esa es la oposición que tenemos ahí salió hablando ¿cómo se llama? el tigre Eduardo Fernández el tigre Eduardo Fernández en verdad él no habla para educar él habla porque aspira pero ¿ustedes creen que ahí alguien en la oposición es capaz de aprender de Eduardo Fernández con toda su experiencia? ¿no? ¿y ustedes creen que Eduardo Fernández es capaz de abdicar a sus aspiraciones de toda la vida o a sus ambiciones de toda la vida en función de alguien joven en la oposición? no no, no ese espejo debemos vernos los chavistas para nunca nunca, nunca, nunca en ninguna circunstancia nosotros llegar a ese extremo unidad lucha batalla y victoria una orden del comandante Chávez una orden absoluta del comandante Chávez aquí está Miguel Reyes vicepresidente del consejo legislativo que no lo nombré la patria sigue Sorainel Castillo son legisladores y legisladores Nelcy Rivera Jesús Araque a Douglas Over sí lo nombré temprano a Douglas sí ¿no te nombré? ¿y a quién fue que yo nombré el joven? ah a eso a eso ah ya está la ah esa fue viste viste seguro que se me quedaron como como mil quinientos que hay aquí que no he nombrado pero usted me entiende ¿verdad? usted me entiende ¿verdad? numeral soy chavista y es unidad numeral soy chavista y es unidad yo dije aquí hace algún tiempo no hace mucho pero lo dije que en Argentina estaban esperando una brisita para que Macri se vaya creo que el de Ecuador le va a ganar ¿cómo se llama el traidor? Lenín Moreno creo que le va a ganar las últimas mediciones así lo indican y ahí no hay cultura ahí no hay cultura porque ahí no hay conciencia y la demostración que no hay conciencia es que ahí gobernó perdónenme que lo diga pero uno tiene que decirlo con dolor ahí gobernó el hermano Rafael Correa llegó la traición y el pueblo se quedó como que no le estaban haciendo nada es como Brasil pues aquí en Venezuela nosotros no permitiríamos una traición así nunca nunca la permitiríamos porque Hugo Chávez nos enseñó a defender esta constitución y a defender esta revolución no solo basta con ser presidente no solo basta con ser presidente aquí se ha creado verdaderamente una cultura de conciencia los pueblos es un proceso es un gran proceso los pueblos solos a veces no pueden pero si consiguen un Hugo Chávez pueden hasta lo imposible aquí está demostrado aquí en Venezuela entonces el pueblo sabe ya que Lenín Moreno traicionó a la revolución ciudadana y traicionó a todos los que votaron por él y ahora está metiendo presos metieron presos unos periodistas si eso pasara aquí en Venezuela que un juez dictara orden de detención contra dos periodistas carajo titular del mundo ah es un traidor perrito arrastrado ahorita nadie dice nada y mire que aquí hay razones para meter presos un poco a gente no porque nosotros en verdad Chávez nos enseñó por el camino que es cada paso que demos nosotros debemos debe estar mira cuando damos un paso hacia atrás todo debe quedar sólido cada vez que nosotros damos un paso de ese paso hacia atrás todo debe ser una gran estructura sólida en favor del pueblo entonces vientos huracanados se sienten por la tierra del hoy al faro viento huracanado mándalo perro traidor no vales nada siembras veneno al hablar reventarás y tus entrañas para los huyres serán perro traidor no vales nada siembras veneno al hablar reventarás unido el cuadro unido 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 un incidente que no sabemos ni siquiera tenemos claro que es lo que pasó La cuestión es de que vimos volar un huevo La muchacha se asusta, sale corriendo Los policías se lanzan sobre las bardas Y les detienen a los chicos, son menores de edad Son muchachos que hacemos prácticas juntos ¿Cómo hacer posible que se detenga? En estas circunstancias estamos juntos Santiago Cuesta Caputi es una de las más recientes incorporaciones a las filas del gobierno de Lenín Moreno El otro era polémico empresario, hoy convertido en consejero presidencial con rango de ministro No registra pagos por concepto de impuesto a la renta entre 2012 y 2017 Pese a aquello en los últimos dos años Sacó del país un aproximado de 580 millones de dólares Su encuestadora CMS, presente en la mayoría de los recientes procesos electorales Tampoco tributó ningún valor entre 2010 y 2014 Según la información disponible en la página del Servicio de Rentas Internas Aquí estoy Presidente Moreno, este dato me voy a entregar Aquí está mi hija de 5 años Usted está destruyendo una familia Solamente por el odio político A usted, Presidente Moreno A usted le acuso todo lo que me está pasando a mi familia Está destruyendo una familia Y usted es el culpable Con Andrés Michelea y con todos los que están haciendo Este dato me voy a entregar Este momento Y toda mi familia está sufriendo Por usted Por el odio que tiene usted A Rafael Correa y a todos los que hemos trabajado con el Presidente Correa Usted es el culpable Aquí le voy a dejar a mi hija de 5 años Presidente Moreno A usted y a Michelea, a usted es el culpable Yo me voy a entregar este momento Lenín Moreno Cuántico traidor Mentiroso Los niños no te queremos Queremos a Rafael Correa En su máximo líder Ahí se van a recomponer la fuerza El Vicepresidente Jorge Glass Está en huelga de hambre Huelga de hambre En verdadera huelga de hambre En verdadera huelga de hambre No como los mafiosos de aquí Que tenían huelga de hambre de 8 de la mañana A 10 de la mañana Porque llegaban las cámaras Y después Se jartaban de lo que les llevaban Me acuerdo que fue el Guaidó Una vez para allá para la Asamblea Era diputado suplente Y fue con un Con un tapabocas Porque se podía contaminar Porque estaba en una huelga de hambre Farsante Yo le dije Quítense el tapabocas No, no habla Democráticamente, ¿verdad? En la Asamblea Nacional Después se lo quitó para insultar Ajá, sí podía quitarse, ¿no? Sí podía quitarse Jorge Glass está en una huelga de hambre Nadie dice nada Se puede morir el Vicepresidente Porque sí tomó la huelga de hambre en serio No existe, pareciera Y el traidor sigue adelante Nosotros estamos seguros Que Rafael Correa Y las fuerzas progresistas Van a retomar el control De Ecuador Más temprano Que tarde Y volverá La revolución ciudadana Con las enseñanzas De todo esto A nuestros hermanos de allá Nuestro cariño Nuestro respeto Nuestra consideración Y es la hora De los pueblos Es la hora De los pueblos Así como en Venezuela Nosotros resistimos 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 y resistimos Los pueblos del mundo Se levantan Resisten Resisten Hasta vencer Nosotros Venceremos Numeral Soy chavista Numeral Soy chavista Volvió Manuel Rosal Manuel Rosal Es merideño ¿Va? Si es No, no, no Manuel Rosal Es merideño Revisen Revisen para que vean No todo No todo puede ser bueno En Mérida Señoras y señores Manuel ¿Ah? Yo creo Él dijo una vez Que él había nacido en Mérida A lo mejor Fue en la parte De afuera de Mérida Numeral Soy chavista Númeral Soy chavista Adelante Rosal Te la comiste Se habló en Venezuela Del carnet de la patria Si nosotros hubiésemos Contaminado Ese instrumento Malévolo Para la politiquería Para la manipulación Lo consideraron Instrumento de manipulación Política Totalmente Absolutamente Porque es un mecanismo De controlarte Que no se anoten Para tarjeta S ¿Cómo que se llama? El carnet de la patria Incribanse 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 Cojan todo Porque eso es del pueblo Es una manipulación terrible Es una manipulación terrible Manipulación terrible Terrible Dando cosas a la gente Como es la fuerza De los clases Que por cierto Algunos políticos dicen Yo respeto su opinión Que no reciban eso ¿Cómo no lo van a recibirse De la necesidad? ¿Lo consideraron instrumento De manipulación política? Totalmente Absolutamente Porque es un mecanismo De controlarte Que tú puedas progresar Mi negra Es la tarjeta Que te permitirá hacerlo Mi negra linda Quiero pedirte un favor No desampares los pobres Te lo pido por favor Por fin voy a montar Mi negocio Con mi negrita Con mi negra Progresas tú Y progresamos todos Manuel Rosales Un presidente Para 26 millones De venezolanos Que en pleno siglo XX Que en pleno siglo XX Que en pleno siglo XX Hay que taparse los ojos Y cerrar los oídos Hay que taparse los ojos Y cerrar los oídos Y les digo hoy Desde aquí Desde lejos Pero pronto allá Abrazándolo Abrazándolo Con los brazos Esta crisis pasará Porque la historia De una línea La historia Es ondulante Y en esas ondulaciones Se está arriba Y se está abajo Así es la historia Corrijo, corrijo aquí Corrijo, corrijo En favor de los merideños Es de la ceiba De la ceiba de Trujillo Me pasó un mensaje Rosales ahorita Que nació en la ceiba Y se mudó temprano Para, ¿cómo se llama? Para Santa Bárbara de él Santa Bárbara de Zulia ¿Ah? ¿Del Furrial? Mira Saludo a mi gente del Furrial La gente del Furrial Son más fieles que un pastor alemán Aquí está No, vale Estos son unos campeones Manuel Rosales Lo voy a invitar para el Furrial Para Guaira Es de la Guaira Mira, aquí está la gente ¿Ves? Ahí está la pantalla Allá en el Furrial York Viendo el programa Viendo el programa Todos se reúnen en la plaza El Furrial Todos los miércoles A ver el programa Para que ustedes vean Ahí está un capitán El capitán Franceschini Organiza El pueblo va Papá Ven su programa Recogen su carpa Y se van Pueblo organizado Jamás será vencido Nos invita Nos invita Ernesto Villega Mañana a participar A las 10 de la mañana En una ofrenda editorial Ante la estatua del Libertador En la Plaza Bolívar de Venezuela Con motivo de la Decimacuarta Feria Internacional Del Libro de Venezuela Asimismo comparto La grilla de programación De la Filven Con más de 500 actividades Del 8 al 18 de noviembre Acércate Y dale un abrazo A la cultura Numeral Leer es vida Mañana Está en la feria El Libro Ahí en Caracas En todo el centro Histórico El casco histórico Una belleza está eso Una belleza Yo le voy a mandar una foto Oye Que no pueda ir pues Numeral Soy chavista Y es que soy impacidad Numeral Soy chavista Y es que soy impacidad Aquí tenemos Los reprobados Mándalo Ahora dígame usted ¿Cuál es el pensamiento Político profundo Que pueden tener Luis Florido? Y en diplomacia Usted habla Como hablamos acá Y el política Y hay que reivindicar La política Julio Borges Venezuela Va a superar Todo esto Todo este miedo Toda esta violencia Y vamos a lograr Ese cambio Que quieren todos Los venezolanos Capriles Y usted crea Que esto no tiene solución Si tiene solución La solución La tenemos que buscar Entre todos Y no te vayas a molestar Por esto que voy a decir Pero ¿Cuál es el pensamiento Político de María Corina? ¿Dónde está publicado? Para yo leerlo ¿No ves que finalmente Las presiones De adentro y de afuera Van creciendo? Ahora que hay un país Que está de pie Que ya sabe Quién es quién Simple y llanamente Plantea Una solución Donde la posibilidad De encontrarse Con el resto del país No está No existe tampoco Una estrategia Yo prefiero a Teoropekov Ante que a Luis Florido Y a Henry Ramos Alú Y a los dirigentes De la actual oposición Porque por lo menos Teoropekov sabía leer Y escribir Reprobado 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 ¡Qué vergüenza! Busquemos Por eso yo le digo A la gente De la oposición Ahorita que son Ya casi de día Las 12 y 5 Véngase para que ande con el chavismo Véngase para que ande con alegría No ve como el pueblo Ahorita nosotros vamos a terminar Y vamos a escuchar música Campesina Y van a bailar Los que bailan Y van a disfrutar Los chavistas No sabemos estar tristes Nos levantamos alegres Luchamos alegres Durante el día Y nos acostamos Con una sonrisa Felices de la labor Cumplida Numeral Pero no hemos terminado Todavía Estamos ahorita Vamos a terminar La primera parte Numeral Soy chavista Y me he hecho En la mafia Numeral Soy chavista Y me he hecho En la mafia María Corina Machado No 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 La base De esta esquizofrenia O la más común Es la esquizofrenia paranoide Donde el paciente Oye voces Recordemos que la fuerza armada Hasta el año 2012 Tendría más de En conjunto Los cuatro componentes Más de 600.000 miembros Hoy se habla Que tiene menos de la mitad Tiene alteraciones psicóticas Es decir Tiene un pensamiento Alterado De la realidad Cada uno De estos 53 diputados Por Haber asumido Con firmeza Y con claridad El mandato Que el pueblo de Venezuela Le ha otorgado Les ha dado Que va mucho más allá De la calificación Del señor Rodríguez Zapatero Como agente De la tiranía Y lo cual quedó clarísimo El día de ayer Va mucho más allá Por muy extrañas O descabelladas Que puedan Que puedan parecernos Este tipo de ideas Como decíamos La persona Que las vive Las considera como ciertas No las pone en duda No las cuestiona Nicolás Maduro Es legítimo Hoy Y está De hecho Forma parte De un gobierno De facto Que allí Que existen algunos Gobiernos Que efectivamente Han dicho Que le dan Límite Hasta el 10 de enero Bueno Porque es un problema De un desequilibrio Químico En el cerebro Por cierto Las sanciones Que se acaban De aprobar Esta semana pasada Contra el oro Y otros minerales Van directo A la médula De lo que está haciendo Hoy El pronunciamiento Ilegal De Reimen Como decíamos Al principio Eso es un delirio Una idea Delirante De locos Pero pueden tener Incluso alucinaciones O sea En este punto Puede ser La euforía Muchas veces Es desatada Fuera Maduro La salida De la narcotiranía Y una Asamblea nacional Firme Y decidida A avanzar Por esa ruta Del coraje De la firmeza Y de la coherencia En estos casos Requieren Ingreso En unidades De psiquiatría En unidades De agudos Y en algunos casos Necesitar terapias Como el electroshock Dios dado De pana Gracias El modelo rojo Le queda bonito ¿Va? Ella tiene problemas Graves problemas Cuando ella habla así Deben que ella mueve Las manos Por eso que le pusimos La camisa de fuerza Ella no puede hablar Si no trata Con las manos Vienen fuerzas Vectores Y se va Por la fuerza ¿A quién le habla? ¿A quién le habla En verdad? ¿Se dirige a alguien? No Es a la locura Los mensajes Te voy a dar un consejo Yo no sé nada de esto María Corina Pero no he escuchado Cuando tú das un mensaje En política Debe tener un receptor ¿Cuál es tu receptor? Nada Ni nadie Porque nadie Nadie se para escucharla Solo la paso yo En el mazo ¿Ustedes la ven En alguna otra parte? ¿No? La paso yo aquí Porque bueno El cariño que le tengo De toda la vida El cariño que le tengo En verdad Nadie más la saca Lo de la loca No soy yo Eso se lo dice Ramos Alú Se lo dice Julio Borges Capriles Lo que pasa es que Ellos no se atreven a decirlo Porque son unos hipócritas Yo no soy hipócrita Tú eres rolo de loca Se lo dice su compañero Pero no se atreven a decírtelo Porque que dirán Sus amistades De la High Society A mí me enseñaron A decir lo que siento Y usted señora Está descarrilada Usted está descarrilada Y bájese esa nube Mire se lo dije En la asamblea Usted no va a gobernar Este país Nunca Pero sépalo Pero que nunca Ni medio día Ni una hora Por eso digo Once Esperar trece no El mismo once Respuesta inmediata El pueblo a la calle A defender la revolución bolivariana Numeral Soy chavista Numerar Soy chavista Ahora Usted los escucha aquí hablando ¿Qué diferencia hay con este? Dale Como crear trabajo Como empresario Conozco como generar nuevas inversiones Que impulsen el comercio La producción Y las pymes Hay que crear trabajo Cuidando los que tenemos Nosotros tenemos Nosotros tenemos como objetivo Económico Lo da una Argentina Con pobreza cero Porque sabemos Sabemos que con esta devaluación La pobreza va a aumentar Hay que expandir la economía No ajustar Yo no he hablado nunca De ajustar Policía 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 Detrás del cambio Hay una gran mentira La palabra cambio Puede entusiasmar Motivar Pero cuando se le saca el velo Al cambio Aparece esto El libre mercado El ajuste La devaluación El endeudamiento Daniel Realmente no cierra No cierra ¿Vos pensás que la gente Es tonta cuando vota el cambio? ¿A quién va a pagar Los costos de la gran devaluación Cuando libera el tipo de cambio? ¿Quién va a pagar El costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber Queridas familias argentinas El aumento de la luz Del gas Del transporte Pareces un panelista De 678 Aumenta el déficit fiscal Perdón chicos Aumenta el gasto De un gobierno Sobreendeudado En crédito exceso ¿Me pueden explicar Por qué aumentaban A 1.004 lucas? Está bien Y vos lo podés Y vos lo podés pagar Hay gente que le llega ese número Y no puede darle de compras Bueno Fijate A esa persona Cuánto le aumentó el gas 1.848% Endeudó Macri Endeudó Macri Argentina Hasta el día de hoy Ayer por cierto Recibieron 5.000 y pico Millones de dólares Por 120 años Contaba a partir de hoy 120 años Lo endeudó Ha recibido De junio ahorita Más de 20.000 millones De dólares A cambio de qué De la sangre De los argentinos Del hambre De los argentinos Ah pero usted La escuchaba en la campaña Yo represento el cambio Así decía Capriles Representar el cambio Será el retroceso El cambio Es la revolución bolivariana Porque aquí Los pobres No tenían derecho A estudiar Es verdad o es mentira Aquí los pobres No tenían derecho A la salud Es verdad o es mentira Si no tenía plata No tenía derecho A la salud Aquí los pobres No sabían leer Ni escribir Hasta que llegó La revolución bolivariana Los pobres No tenían derecho Y acceso a una vivienda Hasta que llegó La revolución bolivariana Casi 80.000 Aquí en Mérida Y las que faltan Y se ha parado La revolución No La construcción de vivienda No El cambio somos nosotros Un cambio de verdad Un cambio que debemos Construirnos nosotros Y no estamos esclavizados El cambio de ellos El cambio de ellos Fuese El Fondo Monetario Internacional Ese es el cambio de ellos No El cambio de nosotros Es que nosotros somos Libres, soberanos E independientes Y vamos a salir de esta Y de las que vengan Tengan la certeza Numeral Soy chavista Y soy chavista Está cumpliendo Año Hoy ya La compañera Sorainel Castillo Leiladora del Vigía Indígena Guayú Feliz cumpleaños Camarada Y está cumpleaños También Ramón Carrizales Hoy Gobernador del Estado Apure Coronel Ramón Carrizales Leal hermano De nuestro comandante Hugo Chávez Yo iba a decir una cosa Pero es para la tercera parte Del programa Numeral Soy chavista Que siento mi patria Numeral Soy chavista Que siento mi patria Se me olvidó esa parte Yo no estoy allá Hasta viejo ya Vamos a ver Para lo que quedó Luis Florido Por lo tanto Él de forma normal Como lo hace cualquier venezolano En la misma situación Solicitó su racionalidad Española Y se la dieron Que él haya Hecho de eso Un 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 hecho político Bueno Es otro tema Bueno yo estoy acá Por solidaridad Con Con Freddy Guevara Lo que significa Freddy Guevara Para la lucha Por la libertad En Venezuela Una persona Que es convencida De todos los mecanismos Pacíficos Por supuesto Para sustituir al régimen Porque todos los diputados Queremos sustituir al régimen Pero cada quien Expresa Sus métodos Y sus mecanismos Freddy siempre Fue una persona Que ha llamado a la paz Aquí el foco No ha cambiado Que el foco De esta lucha Es salir de la dictadura Y llegar a la libertad De Venezuela Y que para ello Mantenemos la calle Yo creo que Primero para aclarar Lo que se fue fumada Marihuana Llegó el momento De elevar el conflicto De elevar el conflicto De elevar el conflicto Freddy siempre Fue una persona Que ha llamado A la paz Este jueves Mantenemos El llamado A marchar Al palacio De miraflores Yo creo que Primero para aclarar Lo que se fue fumada Marihuana Que es que el pueblo En la calle Venezuela le reconoce El lucha que tiene Por el pueblo Y reconocimiento Por la defensa Lo que se tiene Los venezolanos De verdad Siempre Dependiendo La paz De la calle Yo creo que Primero para aclarar Lo que se fue fumada Marihuana Tengo miedo De nada Lo que haga Este maldito gobierno A mi me eligieron Para sacar a esta gente Y le voy a echar Escúchame Y le voy a echar Voy Yo creo que Primero para aclarar Lo que se fue fumada Marihuana Freddy siempre fue Una persona Que ha llamado A la paz Eso lo que significa Es que se tienen Que poner de acuerdo Con mucha mayor claridad Me parece muy bien Que haya una Nacionalidad española Porque entonces Así Luis Florido Ya se puede ir De Venezuela Se puede ir A vivir a casa Zapatero Que debería adoptarlo Y bueno Y como él se quedó Sin partido Porque lo votaron De voluntad popular Que se meta en Podemos Que se vaya Y se quiera En Podemos Nadie me quiere Me odia Me vale Numeral soy Me soltó la cosa Que iba Numeral soy chavista Que es mi patria Numeral soy chavista Que es mi patria Programa 230 Con el mazo dando Desde donde Desde donde Que se me olvidó Uno no se No importa que sea tarde Café La Sierra Gourmet premio Usted un cafecito Empresa torrefactora Café La Sierra Empresa administrada Por milicianos Y se encuentra ubicada En el estado Mérida Café La Sierra Y la panadería El arañero De sabaneta De la comuna Bicentenaria 16 de ¿Dónde está? Por allá Está El pueblo Y este no es la de ese No, este es de la zona De la SODI Porque el cargo está La La 22 brigada ¿Cómo es que es el lema La 22 brigada? Primero en montaña Primero en montaña Primero en montaña En la cima Con valor Así es Mérida Primero en la vanguardia A la cima A la cima Con valor Unidos Nosotros Venceremos Que viva Chávez Que viva Bolívar Que viva Maduro Que viva Mérida Que viva Que viva la patria Que viva Que vivan Los pueblos de Mérida Con su música popular ¡Arranque! En mi pueblito Siempre se va la luz Ya mi vecina No se aguanta lo oscuro En mi pueblito Siempre se va la luz Ya mi vecina No se aguanta lo oscuro Ahora le toca Prender esos menchurros O una velita Para alumbrarle a Bruno Ahora le toca Prender esos menchurros O una velita Para alumbrarle a Bruno ¡Ay mi vecina! ¿Qué voy a hacer? Prenda el menchurro Para poder meter ¡Ay mi vecina! ¿Qué voy a hacer? Prenda el menchurro Para poder meter Para meter Para meter el palito En las jovitas Para que barra Toda la nochecita Para meter el palito En las jovitas Para que barra Toda la nochecita ¡Ay mi vecina! ¿Qué voy a hacer? Prenda el menchurro Para poder meter ¡Ay mi vecina! ¿Qué voy a hacer? Prenda el menchurro Para poder meter Ay mi vecina Ya van a hacer las ocho Ya su marido no tardará en llegar Ay mi vecina Ya van a hacer las ocho Ya su marido no tardará en llegar Arregle el cuarto y arregle la camita No vaya a ser que la encuentre se loca Arregle el cuarto y arregle la camita No vaya a ser que la encuentre se loca Ay mi vecina ¿Qué voy a hacer? Prenda el mechurreo para poder meter Ay mi vecina ¿Qué voy a hacer? Prenda el mechurreo para poder meter ¿Qué voy a hacer? Ay mi vecina ¿Qué voy a hacer? Prenda el mechurreo para poder meter Ay mi vecina Ay mi vecina Prenda el mechurreo para poder meter Prenda el mechurreo para poder meter Ay mi vecina Prenda el mechurreo para poder meter Prenda el mechurreo para poder meter Dame la media arepa Dame la media arepa Dame la mechurreo para poder meter Ay mi tío Ay mi tío, a la medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A la medianoche con hambre y con frío Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Zapatealo Jason Dice el gerente a la esposa, tengo para de candelaria Porque tuve que dictarle, patas a mi secretaria Mi secretaria ven para acá, solito los dos nada más Secretaria ven para acá, solito los dos nada más Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Y esa guitarra bonita que dice Vaya Melvi Quítate el vestido que te lo quiero ver Quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito el cuerpecito, ay, vuélvetela a poner Qué bonito el cuerpecito, ay, vuélvetela a poner Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Gracias.